en el directo antes de comenzar de lleno igual que yo si, si ahora voy a abrir el chat que es lo único que me falta hey mira, Raúl Martínez que nos está viendo ¿quién? Raúl, Raúl, Raúl Martínez, ¿cómo está? lo único que me falta hola Raúl, hey mira, Raúl Martínez que nos está viendo no sé si tú estás con mucha gente Raúl, Raúl, Raúl Martínez, ¿cómo está? a ver si yo me escucho, espérate estamos entrando, Eric, gracias por el like no sé si tú te escuchas la primera vez que estoy haciendo un directo de este tipo hola, hola, me escucho Eric, no sé si escuchas a Alondres estamos estamos seteando, es la primera vez que estoy haciendo un directo de este tipo y espero que se escuche el juego lo estoy jugando a través de la computadora ellos me están escuchando se supone, se supone se supone que sí me dejan saber si escuchan a Alondres estoy en directo en mi canal es la primera vez que estamos haciendo un directo de este tipo colaborando gracias por compartir el directo dígame, ¿escuchan a Alondres? hola, hola, me escuchan aquí 24-7 hola a todos, ¿cómo están? sí, yo creo que sí yo creo que nos escuchamos los dos y el juego se escucha bien el juego, déjame se escucha el juego bien déjame voy a ponerle esto voy a ponerle la pantalla el coso abierto también, Willy sin borde ¿oíste? acá volvo hay que tener el origen abierto ¿el qué? el origen abierto también no, no, no creo que no voy a invitarte voy a invitarte en el juego qué bueno que estén bien gracias por pasar por aquí por el directo hace tiempito que no los veía Stalin mira cómo están qué gusto verlos de nuevo estamos haciendo un directo por primera vez con mi amigo el Blonde que él hace directo también él está haciendo un directo simultáneamente conmigo va a jugar conmigo este juego porque este juego no se puede jugar de una sola persona y pues ya ahí somos un equipo vamos a verla si no van a romper los hate en este juego ok ya ok ok no, no, no si yo si yo si yo entrego conmigo sale la invitación ¿verdad? vas a ver qué sucedió aquí o tengo que salir mantener estos cambios ah, sí mantener esta resolución no, no, disculpas es que estamos es la primera vez es la primera vez pero si yo me escucho ya quiero saber ahora sí Stalin Stalin Torres que escribió ahí sí, sí tú te escuchas tú te escuchas no ahora a ver si me escuchas voy a aplicar para enviarte la solicitud a ver si a ver cómo qué pasa a ver qué sucede a ver si te envía la solicitud por Steam una pregunta yo estoy adentro de juego si tú me metier la invitación ¿me sale aquí? ¿o en Steam? se supone se supone que sí estás ahí te voy a hacer la invitación ok conectando los servidores de EA Sport to the game mando desconectado no, no me desconecte el mando entonces voy a continuar con el teclado es lo que o sea uno tiene que jugar con el ratón el otro con el mando ¿cómo? que si uno tiene que jugar con el ratón y el otro con el mando no, no, no tú utilizas tu propio mando y yo el mío ah, bueno no podías jugar uno al dos sí es la primera vez que estamos haciendo un directo así yo espero que que todo salga bien sí, Raúl Raúl Resident Evil Village ya estamos a tres días de que salga en dos días vamos a hacer un directo Salin, gracias por el like a buen tiempo todos déjame hacer un saludo a mi gente que anda por aquí déjame ver continuar mientras está el juego ¿verdad? dale, vamos a comenzar aparentemente está todo bien saludos a José Cruz yo sí saludos a todos saludos a mis queridísimos blondineros que están por ahí perdón a buen tiempo a todos buen tiempo estaba cenando vamos blonde y oye José nos está animando William José Cruz vamos blonde y doblos William dile que gracias dile que gracias por la animación es la primera vez que estamos haciendo colaboración aquí con doblos ser rey estamos jugando con el blonde es la primera vez que hago un directo de este tipo y estamos haciendo ajustes y ya estamos entrando es la primera vez yo espero que les guste que se escuche bien si no se escuchan bien me dejan saber dos muñequitos oh la historia parece ser muy interesante sí quedemos amigos para siempre está en inglés no tiene modo español el juego ay que mal parece que el presupuesto no le dio para el doblaje no se me está desconectando el mando hey Alex como estás escoger personaje cual tú coges no sé cuál es la primera vez jugando este juego no sé déjame la muchacha Alex cómo estás vas a ver de qué es el juego yo todavía no sé muy bien de qué es pero se ve entretenido déjame la chica coge la chica mira no me dejas usar el mando no te dejas usar el mando no a mí no tienes que tenerlo conectado en la computadora sí bro está conectado el PC me dejas saber me dejas saber qué raro oh mira no ni el teclado me dejas usar qué fue ahora ahora sí ahora sí ahora yo creo que obligado a usar el mando el teclado yo quiero usar el mando hostia ya a mí también si me da mucho problema con el mando yo uso teclado pero por ahora voy a utilizar el mando no me deja usar el mando no sé por qué yo creo que uno con teclado y otro con el mando hace tiempito hace dos días que no los veía y los estaba extrañando ya muchas gracias a las personas que están entrando en el directo es la primera vez que estamos haciendo un directo de este tipo y estoy bien emocionado y a veces eso significa que que es lo que están hablando Alex Gameplay dice hola Alex lo que estamos tratando de decir cariño es que madre y papá decidimos irnos diferentes a veces parece interesante la historia si ellos parece que los padres de la niña están están planeando separarse me da una pena pero tenían que pagarme a mí para yo hacer ese doblaje que tú dices que tú crees deberían de verme para acá me diga ¿dónde te ven? a un doblaje aquí ahí verdad ahí si es verdad que Rafael dice hey ese de una carita ahí asustado ay para los que no sepan que hago doblaje también este este juego es tiene muchas muchos aspectos diferentes tiene aventura acción un poco de disparo y y acertijo y tiene de todo tiene de todo lo van a ver doctor hakim ¿cómo está? esto se llama it takes two es un juego que solamente se puede jugar con otra persona no se puede jugar de una sola persona aquí jugarlo con el blonde por primera vez para mí es un gran placer jugar con el señor me dice si se escucha todo bien si para mí es un placer jugar con usted señor william para mí también para mí no es mi blonde mi colega mi colega de de resident está pidiendo un deseo hey lisa gracias por el like oh y cobran vida los muñecos hey velava cómo estás en youtube estamos activos estamos activos bueno por aquí veo solamente dos espectadores mi canal hey lisa gracias por compartir el directo ok mira la niña pidió un deseo que quería que ellos fueran que fueran como amigos de nuevo y parece que se volvió literal los convirtieron en muñecos si eso estoy viendo hey lisa cómo estás qué bueno verlos de nuevo si habían dos días que no hice directo hace dos días atrás mi hermana me invitó a la playa y fui con ella y luego ayer me sentía mal me detuvo la quemadura se me echaron los ojos el labio se me quemó y yo odio no déjame descansar mejor y ya estamos aquí estamos recuperando quería traer un juego de multijugador y está mi colega el blonde conmigo aquí si lo pueden escuchar jugando este juego es la primera vez que lo jugamos el libro del amor se ve muy cachondo ese libro porque estaba vendiendo los bebés mi camelia tráeme la tequila güey vamos a guardar una rumba así juntos otra vez otra vez me gusta eso necesito ir a la distracción de verdad de verdad mira te dicen hola 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 quien me saluda quien me saluda ay oh oh estás vuelta oh oh Dios no no te levantas aquí yo quiero ver si le puedo poner por lo menos sus títulos al juego no me verifique eso porque yo intenté cambiar el idioma y no se puede mira yo yo lo tengo con sus títulos si le toca poner sus títulos yo no se a mí se me puso así por de 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 no voy a regalar vuestra relación capítulo 1 arregla tu relación 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 me es rose arregla venga la hija venga 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 se llama rose la hija rose tiene un lindo nombre pero tiene el mismo nombre que la hija de itan no se parece si yo creo que es el mismo nombre en pantalla compartida adiós pantalla compartida pero espérate yo estoy quiero ver si puedo ponerle los subtítulos a mí no me deja usar el teclado sonido no creo que es aquí volumen no yo quiero usar el mando no sé por qué no me da opciones para subtítulos no sé dónde dónde están los subtítulos aquí mira lo encontré en las opciones para el que no entienda vaya para discapacidad auditiva no fondo de subtítulos no el idioma no sé si le puedo cambiar el idioma a los subtítulos a ver solo dos personas están simultáneamente ya estamos jugando ya estamos jugando se puso automático el mando mira hay algo aquí hay algo aquí oh mira te te está mostrando los controles enganchate aquí en esta palanca en la palanca en la palanca uno dos ok dale dale ok es así es cooperativa hay que jugar haciendo resolviendo problemas entre los dos me siento raro con la pantalla compartida oye tienen que saltar y para un hack completa el juego di que a José Cruz di que oye tienen que saltar y para un hack completar el juego ok vamos entonces que tenemos que hacer por acá agarra agarra esto y ponerlo ¿dónde? ok ah ok el chufalo falta uno ok ¿dónde está ese? arriba creo ¿verdad? si voy a subir a ver si lo encuentro arriba ah si está arriba está vivo está vivo se fue se fue mira está aquí está aquí se encerró como lo tumbamos hay que hacerle de esto o golpear ahí se fue como es como es ese ataque en la B en la B yo le di a la B ok ya sé como es yo sé como es ¿dónde está? aquí arriba se mandó se mandó se mandó aquí 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 está aquí está aquí está mira mira te necesito aquí uno dos tres vamos para atrás por aquí aquí está Winny ah se va se fue se fue se fue se fue por aquí va a un ching lejos va lejos estamos aprendiendo a jugar esto acabamos de comenzar el directo con este juego ¿dónde se fue el enchuflet? Vamos a buscarlo, tiene que estar escondido. Donde? Vamos a buscarlo, tiene que estar escondido. Dime si esta por aqui arriba. Donde esta? Donde esta el enchufle? Ah mira aqui, por aqui, por aqui Willy. Me encontraste? Si, anda por aqui. Tal vez si se pueda. Por aqui puede que sea posible. Espérate. Si, por aqui tiene que ser. Hey, hagamos esto juntos. Ok, ok. Ok. Oh, eso era lo que teniamos que hacer? Si, pero activarlo y que mas? Pues donde pasamos por aqui? Quiero ver si puedo trepar por aqui. No, no se puede. No, no se puede. Y ahora, como agarramos al enchufle? Dice salto, desplazamiento en superficie. Como asi? No entiendo. Se extrañaba tambien Ignacio. Me alegro verlos. Por aqui, no creo que podamos hacer mas nada aqui. Aqui me dice una letra. Salto. Ah verde. El, la, el enchufle esta ahi. Esta ahi. Pero no sabemos que tenemos que hacer. Oh, mira lo que, mira. Te puedes agarrar de la maquina. Ok. Oh, estamos persiguiendo. Oh, WTF? Espérate, me quedé pegado. Yo creo que yo puedo hacer eso tambien. No, no, no. No, no. Yo pensé que si podía hacer lo mismo que hizo el enchufle. Nooo. Ah. Joder. Espérate. Con calma, con calma. Ahora, ahora. Ah, ok, espérate. Espérate. Uy, aqui hay una sierra. Oh, ya. Eh, uh. No toques eso, no toques eso. Vamos a saltar hacia alla. Aqui voy. No. Puedes saltar dos veces. Y con otro boton, haces un ataque hacia el frente. Ok, ya, a la X. Hace lo mismo. Ah, asi mismo, asi mismo. De esa misma forma llegas aca. Espérate, hay que esperar que... Esto, mira, hay que ponerlo para aca. Si, eso, eso. Ok. Eso era. Oh, no, me salgo, me salgo. Espérate que no... Ok, ya. Ahí. Hay que subirnos aqui. Parecemos Spiderman. Uh. Era por aqui. Oh, me caí. Hay que subir por este lado. No puedo. No puedo, no puedo. Eh, nada, wey. Hay que... Uh. Hay que enchufar esto. Parate. Enchufarlo, enchufarlo. Ahí va. Ah, ok. Por eso fue. Hay que tener cuidado con esa sierra. Nooo. Hay que jalarlo, espérate. Ah, para arriba. Uh. Uh. Mira que heavy. Uh. Wow. Ah. Aquí está, aquí está. Ya lo tengo, lo tengo. Ah, tú lo tienes. Sí, lo conseguí, lo tengo. Uh. Ok, espérate. Mira, yo estaba mirando a la pantalla. Chicha. Lo estoy poniendo. Ya. Ya lo puse. Ahora tienes que... activar el interruptor. Ok. Perfecto. Vamos. Vamos. Este es el primer nivel. Ayuda mucho a... a saber como es que se juega. Uh. 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 Rose. Uh. Rose. Uh. 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 Cupromiso del libro. Más cansado. Uh. Pregúntate. ¿Dónde están las cervezas? Y las bromas? Oh. Uh. 거리�amo'... promote un dapete. ¿Por qué no me digas qué? ¿Me? Oh, ¿qué? No. Nunca nos hemos conocido. Es una aspiradora. Es una aspiradora, pero está viva. Yo! Vacuum! ¿Qué pasa? ¿Sabes quién es? Sí, es mexicano. Tiene ese estilo. Oh, no, eso es... ¡Eso es tú! ¿Eso? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Estaba solo quemando la humildad. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Eso llamas? Bueno, quiero decir... ...es una vez que... ¡Eso es tu culpa! ¡Una bellota! ¡Eso es! ¡Eso es! Y prometió que iba a arreglar... ...y no arreglar. ¡Suscríbete a mi canal! 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 derecha la manguera hacia la turbina lo que pasa es que cuando yo me apego de aquí la manguera vuelve a caer al suelo intenta alar la otra manguera que está ahí hay una manguera ahí contigo no, no, ahí, mírala entra, entra no se puede hacer más nada en ese lugar a ver si hay si puedo dar la vuelta por aquí atrás ahí, ahí, esa plataforma yo creo que tengo que esperar por ti ok, saltar hacia adelante si hace el salto que estábamos haciendo ahorita apenas llegaste ahí hay otra manguera ¿a dónde la pongo esa manguera? no, pero no la muevas todavía necesita que yo esté ahí intenta el otro extremo, a ver o trepar por esa pared ¿por ahí? no, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por la otra no, por ahí no sube no? no, 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 por ahí no, por ahí no, la de madera por esa que tienes de frente no, 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 no ya ver hay problemas aquí ¡oh, ya cambió el aire! si, si, ya cambio el aire. Diablo, Rafael está más atento que yo. Parece que él ya lo ha jugado ya. Ah, sí, hay que parar que tú... Diablo, gracias Rafael, otra vez. Oye, cuando tú imprimiste el interruptor, el aire cambió hacia arriba. Sí, pero yo te dije que el aire había cambiado arriba. Rafael, el MVP. Rafael está mucho más atento. Oh, esto que la estuve a saltar. Yo no me fijé que... yo no me di cuenta que el aire cambió hacia arriba. Y cambió el aire. Ok, ya llegué, ya llegué. Ahora... Vamos a intentar primero ese interruptor que está ahí. Dale, vale. Entra. Voy, ahí voy, voy. La dama haciendo lo suyo. Ahí. Gracias, Rafael. Cambió de dirección. Entonces tengo yo que ir para allá. Se invirtió la corriente. Intenta llegar acá, a ver. ¡Ay, usted tiene que levantarlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Espérate. Ahora otra vez, otra vez. Espérate. Déjame entrar por aquí. Ahí voy, Jerónimo! Entonces tengo que presionar este para que cambie. Bien. Y ahora como yo... Ah, ok. Apareció algo aquí. ¿Tenemos que tirarnos por ahí? Oh, oh, oh. Yo creo que sí. Entra, entra. Entra por ahí. Entra por ahí. Ok. Ok. Parecemos niños de 5 años. Pero aquí hay como una puerta. No, no puedo soltarla. Así que haz lo que sea que tenga que ser ahí. No puedo soltarla. Déjame ver. Tengo que pegar unos cables aquí. Pero, pero... No creo que puedas así. No creo que puedas así. Le dice... Ah, eso es como para hacer un puente. Pero, ¿y cómo? Hay un interruptor ahí. Ah, pero... Oh, ok. Nunca va otra cosa. Otra cosa. Necesitas otra cosa. Déjame ver. Déjame ver. Que necesito aquí, en este electrodo. A ver. No, por ahí no. Tiene que haber algo que pueda juntar los cables. A ver, a ver. Oh, mira. Hay otra aspiradora ahí. Esa aspiradora... No, no. Ok, mira. Es para eso. Para que tú entres. Ven, ven, entra. Dale. Suéltalo, suéltalo. Entra por donde están los ventiladores. Esto no puede. Sí. No, no puedo. No, mira. Ah, sí, sí. Por aquí. Por ahí. Ok. Ah, pues mira. Ya lo descubrimos. Y voy... Ya, ok. Esta vez lo hicimos nosotros. Ah, ah. Hay uno que tiene que presionar y hay uno que tiene que hacer el puente. Nooo. Ponte, ponte ya, ponte ya, ponte ya. Ahora, ponte tú en el otro. Espérate. Sí, sí, sí. Ponte en el otro, ponte en el otro. No. No. Espérate que... Yo pensaba que nos iba a la estructura antes. Dale, ok. Ponte, ponte. Está cansado. No, no, en el cable, en el cable. Dale. Atrae y para el otro. Vamos. Rápido, vete al otro, vete al otro. No te quedes ahí. Chicharro. ¿Qué? Vámonos para aquí. Vámonos para aquí. Uh. 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 Cuidado. Uh. Uh. Nooo. Uh. Tienes que manejarlo. Hay que manejarlo si uno no se cae aquí. Jijijij. Vámonos. Y ahora. Oh. Oh. Oh, como ninja. Oh, somos esos speeders. A lo Mario, a lo Mario. ¿Por aquí? Sí. Mantén un botón presionado y puedes pasar por la ventaja. Ahora sí, agachar, agachar, agachar. Ok, vamos. ¿Qué hay aquí? Oye, pero que emocionante este game. Es por aquí, mira, para donde yo entré. ¿Por ahí, por ahí? Por aquí, agachado. Claro, que mucho hay que hacer juntos. Esto es peligroso. Ok, veamos. Uh, vamos. Espérate, a ver. Uh. Ok. Tres. Dos. Uno. Bien. Nooo. Dale, yo te espero aquí. Yo voy a continuar, a ver que puedo ir adelantando lo que tú llegas. Uff. Aquí encontré una... Tres. Dos. Uno. Dos. Como una manivela. Ok. Hay que empujarla junto. Creo que uno de los dos tiene que treparla ahí. Trepa ahí. Espérate. A la vez le doy. Dale. No, 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 no. Ahora. Dale, huya que me caigo. Entonces tengo que saltar para allá. Sí, salta. Uff. Aquí estoy. Entonces, ¿y tú cómo le va a hacer? Yo creo que del otro extremo puedes hacer algo similar. Ah, espérate. Hay un botón. Ah, espérate. Espérate. Anda y me caí. No. Hay un interruptor ahí, un interruptor. Espérate. Que uno se confunda aquí, espérate. Ok. Un botón. Ahí. Y yo supongo que con eso, el costo se va a mover automático. Aprovecha ahora. Ahora sí. Ok. Abrió la puerta. Bien. Ahora, ¿cómo lo giro? Ok, ya lo gire. Entonces, por acá. Por acá. Ahora, vamos aquí. Ahora, vamos aquí. Uff. Espérate. ¿Cuál con eso? Rebota. Aquí se cambian los abanicos. Déjalo así. Déjalo así un momento. Voy a saltar para este. No lo cambies. No lo cambies. Oh, no puedo. Hay un brillo ahí. Me tiene que decir cuando lo cambie. Cámbialo ahora. Cámbialo otra vez. Ah. Espérate. Hay que salir de la pared. Hay que ir cambiándolo según voy saltando. Dale. Dale, cámbialo. Cambio, cámbialo. Yes. Ok. Yo creo que tengo que quedarme aquí. Ah, ah, mira a ti. Acá yo tengo otro interruptor para ti. Ahora, ahora me toca a mí. Dale, salta. Vamos. Yeeeeh. Ok, entonces. No, todo lo tenemos que hacer entre dos. ¿Y esta lavadora? Hay una lavadora. ¿Esto es una lavadora? Solo que aparece una lavadora, esa cosa que está ahí. Ah. ¿Es una lavadora? Aquí, entonces. Hay tres enchufles que hay que conseguir. Eh. Si. Me parece. Me parece. Tres enchufles. A ver. Ahí no veo nada. No veo nada ahí. No. Yo creo. Vamos por aquí, vamos por aquí. Sube a la pared. Aquí. Eh. No, yo creo que aquí no. No veo nada ahí. No veo nada ahí. Aquí no hay que hacer nada. Ven acá. Vamos por acá. All right. Ok. ¿Listo? Entonces. No hay por dónde entro por ahí. Ah, ¿no hay por dónde? No. Ah, sí. Por aquí. Sí, por ahí. Tengo que presionar yo el interruptor. Allá voy. Viene. Esto. Ahora. Hay que pasar por. Ahora cambio. Ok, ahora voy yo. Pasa, pasa, pasa. Uy, antes de que se active la banda. Ah. Ok. Aquí. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y esto? ¿Y esto para qué es? Mira cómo lo golpea. ¿Para qué se quiera? Vamos a dejarlo apagado, a ver. Yo no sé. Será para... Si no aparece algún enemigo. Yo. Yo creo que es uno a la vez que tiene que pasar con esa luz. ¿Y aquí? ¿Qué hay? No. Mira, aquí hay algo. Oh. Ah. Ah. Eso. Ahí hay algo metido ahí. Yo creo que... Yo creo que él es con la luz. Vamos a... Quédate ahí con el... Con el enemigo y yo voy a activar la luz. A ver qué pasa con la luz. Actívalo. No, no, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Hay que dejarlo tranquilo a ese. Trabajale equipo, ¿verdad? Vamos a joder. Equipo que se enconde a ver. Cada vez que uno se acerca. Y si uno salta... Salta... Salta primero. Salta encima de él a ver. Y después yo salto. Espérate. Vámonos. Vámonos. Uh, uh. Vamos a darle entre los dos. Entre los dos. Vámonos a dos. Ah. Ah. No, no, no. Hay que... Hay que dejarlo tranquilo. No, no. Yo creo que él no... No se puede molestar. Yo estaba en la parte de arriba. ¿Cómo me hablas todo? Vámonos por aquí. Un glitch. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Tal vez tengamos que hacer algo con él. A ver... Esto hay que volar por donde? Por aquí? No. Ay, hay un... Espérate. Espérate. Ok. Hay que entrar por aquí. Miren. Espérate. No llegué. No llegué. Venga. Por aquí hay que entrar. ¿Estás seguro que no vamos a morir para entrar por ahí? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Moriste? No, todavía. ¿Entra por los chupones? Ahí llegamos. Ahora hay que girar eso ahí. Ve tú primero. Ve tú primero. Espérate. ¿Saltar? ¿Para dónde tengo yo que saltar? Impulso rápido. El... Ah, espérate. En la izquierda hay un precipicio. Ya vi que te caíste. Hay como que engancharse allá arriba. Tú puedes mirar para arriba, mira. Ah, tenemos que hacer lo que hicimos ahorita. De cambiar esto. Hacia la derecha. Entras ahí y hacer ese aire. Y lo cambias para saltar al próximo. Ah, espérate. ¿Entendiste? Dale, salta al próximo. No, pero es que me absorbe para abajo. Está invertido. ¿Pues dónde será que hay que cogerlo? No, no. Al otro lugar. Aquel que está encendido. Ese. Pues así. De esa forma. Ok. No, porque yo lo vi ahí. Lo vi invertido. Él iba a... Espérate. ¿Qué tengo que hacer aquí? Oh, sí. Tienes que utilizar esa... Ok. Esta manguera. Moverla. Esa manguera. Moverla. Ahí. Detente. Detente. No, no, no. Detente ahí. Detente ahí. Ahora. Agachate. Agachate. Sí. Ya. Ya. Este trabajo en equipo. Ok. Ya. No hay nada aquí arriba. Hay que seguir por ahí. Ok. Trépate ahí. Trépate ahí. Ve ahí encima. Espérate. Ah. Hay que mover esta... No, no, no. No la muevo todavía. No la muevo todavía. Ahí. Quédate ahí. Ahora. Salta al aire. Salta al aire. Salta al aire. Espérate. Ok. Tengo que presionar el interruptor que está allá. Ah, no. Yo tengo que... Ah, no. Es que tú tienes que cambiar inmediatamente. Sí. Yo tengo que agarrar la manguera. Ve otra vez, ve otra vez. Vale. Eso es de una vez. Salta al aire. Ahora yo agarro la manguera. Oye, oye, oye. Rápido ahí. La levanto. Ok. Voy. Ahí. Ahí. Perfecto. Ta 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 ta. ¿Ahora? Ahora. Yo creo que puedo entrar por aquí. Ajá. Entra, sal por ahí y tú vas a salir por el otro lado. Sí. Entonces yo me entro por aquí. Sí, exactamente. Hay que estar bien atento, de verdad. Ya. Oh. ¿Estás aquí? ¿Y ahora? ¿Estás aquí conmigo? No, estoy aquí de este lado. Hay que hacer algo aquí. Aquí hay un interruptor. Lo voy a poner ahí. Ok. Entonces... Oh, envió algo. Envió algo. Envió algo. Deja ver. Tienes que manejar esa manguera. Tienes que manejar esa manguera. Tienes que manejar esa manguera. Y ahora como pongo esto de nuevo. Ah. ¿Cómo agarro eso? No sé cómo agarrar la pieza. ¿En la B? No. No me permite agarrarla. Aquí... Tú puedes ver la pantalla mía. Sí. Hay que... Habrá que echarle algo a esa cosa que está en frente. Ah. Sí, ya... Ya... Ya entró una pieza de esta que estoy intentando. Y eso tú lo tienes que lanzar a ese lugar. Ah, pues... Dale con la barriga. Dale con la barriga. No. No le da. No le permite. Ay Dios. Vamos a succionarla. Voy a succionarla. Dale. Apunta. Apunta. Adentro del lugar. Ahí. Más arriba. Ahí. Oh. Es así. Es así. No. Apúntale. Apúntale. Dale. Apunta adentro. Ahí. Ok. Sigue apuntando adentro. Espérate que tengo que bajarlo. Si. Bájalo. Otro más. Otro más. Otro. Ahí. Ahí. Espérate. Ahí. Espérate. Ahí. Ahí. No sé cuánto dentro. Sí, sí, sí. Falta otro. Falta otro. Yo creo que ya puedo. Ya puedo. Aquí. Tengo que empujar esto. Entre los dos. Oh, es entre los dos. Vaya. Qué sincronización. Sí. Yo ni me di cuenta que ya tocaba. Ay, mi madre. Sí. Tienes que destruiré mi digestión. Debería darme una manera de morir aquí. Ahora. wass OHALUE. Saludo a todos los que me están viendo Solo tres personas Yo no me lo creía Lo que pasa es que yo creo que la piradora Quiere vengar de ellos, ellos seguro lo maltrataban cuando yo limpiaba Si le están diciendo que pueden arreglarlo cuando regresen a su cuerpo normal pero no le creen Vamos a tener que pelear con él creo yo Bueno, ok, estoy de aquí, nos vemos luego, buenas tardes Ok, ¿y ahora? Dale, en equipo, en equipo El primer jefe Ok, no veo nada que podamos usar contra él Esto, esto, esto Yo pensé que yo podía agarrarle eso Oh, es para la piradora, es para la piradora Ok, espérate Ve arriba, ve arriba Tiene que, uno de los dos, uno de los dos tiene que estar arriba Para manejar el otro extremo de la vanguera Para manejar el otro extremo de la vanguera Dale, yo estoy arriba, yo estoy arriba, ve tu abajo y suciona todo Oh, vamos a regresar a venir aquí Oh, no, 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 no Chupasta Chupasta Chupala Yo estoy intentando Yo estoy intentando lanzárselas en la boca Y esa cosita No sé, pero no las pises ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡No, no! ¡Uy! 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 ¡Ay, casi me rompen el ojete! ¡Uy! 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 ¡Ven a lo mismo! ¡Va a ser a lo mismo! ¡Va a ser a lo mismo otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Yo estoy intentando... Pegárselo en la boca, pero es bien difícil Mira, está tirando piedra ¡No! 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 ¡Uf! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! La habilidad que te impulsa hacia el frente es buena para esquivarlo Y ya veo que lo estás haciendo ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, espérate! ¡Me metí yo solo! ¡Dale! 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 ¡Suciona! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, fuego! ¡Fug! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Buena! ¡Ah! No! Espérate me distraje Ya... ya tenemos la mitad del De давайте De la vida ¡Vamos! Yo estoy pendiente de acá cuando salga el aparato, ahí salió. Alístate, alístate. No, todavía no lanza. Ahora, ahora, si lanza. Cuidado con la sonda, la sonda, la sonda. Las minas. Ahora está más rápido. Uff, las minas. Este es Call of Duty, este es Tigre. De verdad, está tiroteando. Uff. No. Uff, espera, ok. Ok, voy a dejar que me salga de su puesto. Espera, tengo que quedarme cerca. Ok, chicos, prepara. Dale ahora. Chúpate esta. Ya. La sonda, la sonda. La sonda. No. No. Espérate. Espérate. Rota el cubo. Ok, papiru. Sigue, sigue, sigue. Dale, ya estoy listo. Absolve. Chúpate esta. Chúpate esta. Una más, una más. Ok, vamos allá, vamos allá. Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Y ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, hay que doblar solo para allá. Si, eso es lo que veo. Si, no. Oh, tiene que oprimirlo y repetidamente. ¡No te quede de la defensa a la chica! ¡Cúpate esta! Toma, desgraciado. Te quedaste ciego. ¡Vamos a hacer un Fatality! ¡Vamos! Tenemos que encontrar a Rose antes de que quede. ¡Eso es un Fatality! ¡Eso es un Fatality! ¡Eso es un Fatality! ¡Eso es un Fatality! Puedes invitar a los que están ahí. Si quieren pasarse por mi canal, William. La hija... Ella fue la que hizo esos muñecos. ¿Dónde estamos? ¡Vámonos! Me voy. ¿Cuánta gente te están viendo ahora? No sé, no sé. No estoy seguro. Dos personas. Vamos hacia acá. Para hacia acá. Bien, vamos. ¡No! ¡Ay! ¿Cómo es que se engancha que se me olvida? ¡Hey! ¡Por aquí! Eh... Dale, tú puedes, tú puedes. Espérate. ¿Cómo es que se engancha? Ok. Los dos... Haz los dos saltos y... y el... y el impulso final. ¡Ay! Ok, muy bien. Eso es así, son duos que hay que hacer. Mira, mira a la hija. Mira a la hija. ¡Rose! 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 ¿Por qué él no la oye? Tal vez porque son muñecos. Oh, no. ¿Cómo vamos a ir allá ahora? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se usaba que era importante y tomaba... Pero ese hombre nos cerró en su botón y nos dejó. ¿Pero decir botón de la botón de May? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa mujer no amosa! ¿Tienes que conoces? ¡No! 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 En todas formas, ¿cómo he visto esa mujer no amosa? ¡Vamos a ir a la ciudad y... ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos los novios! ¡Gracias a todos los novios! ¡Y a todos los novios! ¡Que es que la mujer no es morir por nosotros! ¡Borna de la vida! ¡Suelvo! Mira, el martillo se está quejando de que... ...lo... ...lo mutilaron y lo guardaron... ...lo cerraron y se está... ...le está dando amor. Ya, ya, ya. Ok, es un negocio. ¡Préjame! ¿Ok? Él quiere que lo ayudemos a... ...a conseguir los amigos. ¿Cuáles amigos serán... ...serán alicates? ¿Serán tijeras? ¡Alicates! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Para broma! ¿Qué? ¡Eso no le pesa a ella! ¡Ah! ¡Cool! ¿Y con qué se lo amarró a ella? ¡No sé! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Drop, por favor! ¡Dale like! ¡Hey! ¡Nosotros que somos gigantes! ¡El martillo es pesadito! ¡Imagínate ello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Podemos lanzar! ¡Esto es como una arma! ¡Ok! ¡Pam! 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 ¡Oh! ¡Esto es como los... ...como los mineros! ¿Vamos a lanzarlo? ¡Ah! 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 ¡Eres tú que puedes apuntar con la flecha! ¡Yo no! ¡Yo puedo romper! ¡Con esto yo rompo! ¡Esto es tan satisfezante! ¡Oh! ¡Yo puedo jalarle el clavo hacia mí de nuevo! ¡Wow! Bueno, no es cortando eso. Mira, disparale a esa cosa que está allá. A esa cosa roja. ¡Ahí, ahí! Le lancé a una lata. Y ahora tú... Tienes que hacer algo también con ese martillo. No, eso es para romper cosas. Sí, ven acá y rompe esto. Voy para allá, espérate. Ya tenía... Ya tenía que haber algo. ¡Ah! 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 ¡Y rompe, rompe! ¡Aquí no hay nada! A ver... Yo soy... Yo soy la minera. ¡Ja, ja, ja! Mira, aquí hay otro... Voy... Voy a activar esto. ¡Uy! ¡Ay! Tienes que tener cuidado con eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Bien. Ok. Ok. Pégale ahí, pégale ahí con el martillo. ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ja, ja, ja! Es que no se puede. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Espérate. Déjame ver. Yo tengo que darle con el martillo y tú tienes que ponerte aquí para que salte. Sí, eso tiene que ser. Pero te vas a caer. No, no, no. Yo nada más tengo que ponerme aquí. De este lado. En la orillita. Dale, espérate. Brinca, brinca, brinca. Tiempo al límite. Ok, llegué, llegué. Ahora. Voy a ver si puedo pegarle a esto aquí. No. Eso es para el martillo. Aquí no hay nada. Tiene que haber una forma para yo doblar para allá. Tiene que haber. Déjame ver algo. Mírale, puede poner un clavo. Pégale de nuevo, pégale de nuevo. Ah, espérate, espérate, espérate. Con el cable yo creo que lo puedo detener ahí. Dale, dale. Sí, lo detuve. Ok, ahora. Oh, 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 oh. Ah, carajo. Oh, 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 oh. Ahí está en mi pantalla. Sí. Soy carpintero ya. Ok, vamos. Por aquí. Déjame ver qué hay que hacer ahora. Ahora, ahora. Vamos a ver. Este es otro. Otro más que hay que mover con el martillo. No. Oh, espérate, espérate. Eh. Eh. ¿Qué te hiciste? Fuerte, fue sin que pierde. Ok, vamos. Voy a romper esto. Ah, con el martillo que hay que darle. El martillo yo no puedo tirarlo. Voy a romper esto, a ver. Ok, aquí hay otro. No sé si es el que romperlo de esa forma, pero, joder, no se me ocurre nada mejor. Yo creo que, deja ver. Tranca, palanca, ya di vuelta el tablero. Voy a echarle un vistazo de acá. Ve a ver. Tú no puedes lanzarle el martillo de casualidad. Pero déjame ver dónde. Tiene que presentarme un botón. Ah, sí. Sí, Ana, te presenta algo, sí. Sí, pero ¿dónde será? Eres tú el que tiene que hacer algo ahí. Déjame ver. Déjalo oprimido el botón, a ver. El de... No. No puedo. Según tú te vas moviendo, se mueve. Pues se mueve la... Oh. Sí, tienes que... Acércate más, a ver. A ver si no te puedes acercar. Ahí me caigo yo de ahí. Si me echamos pa'lante. Algo tienes que hacer con el martillo. Agárralo en la mano. A ver, ¿cuál tecla puede hacer? Ahí te cae. Porque la única mire es esta. Algo se puede hacer ahí. Por ahí eres tú el que tienes que descubrir. Por ahí un clavo. ¿Tú no puedes jalarlo? No. No puedo. ¿Qué será? No puedo, eres tú el que tienes que hacerlo. Y si yo salto y le doy, me cae. Estudio ahora. Oh. ¿Eso es? Ah, ¿te voy a echar pa'lá? Sí, salta, salta hacia allá. Ok. Ahora yo voy a poner este clavo aquí. Ahora usa el clavo que yo puse ahí. Para hacer lo mismo. Yo puse un clavo ahi Yo puse un clavo ahi Pues tu tienes que venir para aca no? No, ve tu primero Yo puse un clavo ahi Ah mira, es que yo tengo que venir por aqui no? Si, si por ahi que tienes que ir Ah ok, ahi que voy Ese clavo yo lo puse ahi No! Otra vez, otra vez Ok, asi que hay que hacerlo No? Ya no te puedo ayudar no No te caiste Tengo que poner clavo de nuevo Ah ahora Tengo que saltar Y Ok bien Ahi ahora si Ahora Puedo poner lo otro Ok ahi para yo hacer lo mismo Dale dale si No! Ay! Tengo que hacer salto doble A ver Tengo que hacer salto Tengo que hacer salto Tengo que hacer salto Ahora usa el clavo Usa el clavo Por favor Usa el clavo Ah es aqui que tengo que darle no? Oh Sigue 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 pegandole Sigue pegandole Sigue pegandole Sigue pegandole Yeah! Ya Entonces Eh Que ver Ok ya estamos aqui Trepara aqui Me imagino Verdad Oh Dale un martillazo a ver Oh! Eres tu que tiene que moverte No! Yo tengo que poner un clavo debajo A ver Eh Martilla este de aca Este de aca Ahí voy Hay que hacer como un escalon Ok ya puse el clavo Lo viste? Ok Si ya lo veo Ahora Ahora le das a ese Yo puedo subir Otra vez Dale otra vez Yo creo que eso es lo mas alto que llega Ok llegue Bueno te tiene que hacer algo alla Creo Aqui no puedo hacer nada sin el martillo Tienes que venir Ah Ah Como hago que tu llegues aqui? Mmm Hay que ver Estoy observando a ver Yo tendria que darle un martillazo y tu apuntale con el clavo aqui abajo Desde ahi tu no puedes hacerlo A ver A ver A ver Si yo le doy aqui Ok Yo creo que eso es lo que hay que hacer Porque de ahi tu no tienes punteria Ya Pero no puedo No puedo detenerlo desde aqui Ok ok dale otra vez Dale una vez mas Ah no puedo Nooo Que si Me cae Como yo voy a hacer que? Ah yo creo que es por aqui Por aqui Por aqui No se Ven aca Ven aca A ver Ahí voy Intenta Darle a ese clavo O engancharte en ese clavo No No puedo Tom No puedes hacer nada? No Y ahora? No El clavo esta muy adentro No El clavo esta muy adentro Ya Que veras que? Vamos a ver Como? Como vamos a trepar los dos Trepa tu Trepa tu Trepa tu No porque no puedo mira Yo tengo el maldicio Ah Es el enterro Eres tu que tienes que hacer algo Como voy a hacer que tu Dia Tre Dale a este a ver Para lo primero Pa Para lo primero Ya ese esta ahi Ah dale tu aqui Ah si yo tengo dos clavos Yo tengo dos clavos Si dale Dale a este Ahora Ahora si Yo creo que podemos Era que yo tenía que usar dos clavos No sabía que tenía que usar dos clavos Ok, ya Eso era Ahora adelante, tu turno Ok, ya lo hicimos Rafael, dicen El primero le apuntas en la parte de arriba Para que se detenga Si, Rafael, fue que No sabía que yo podía utilizar los dos clavos ahí Aquí ahora, interactuar Gracias Rafael Rafael está en palo aquí Tú la jugabas, Rafael Yo creo que lo jugo Porque si él sabe todo eso Con alguien To face to force, bro So, recuerda Cuando escuchas Este son Este son Follow it Keep following it Cuando se escuche ese sonido Que acabas de escuchar Hay que seguirlo ¡Bienvenido a tu persona! Eso es lo que un loco viejo ¡Gracias o ganas! ¡Tienes que hacerlo juntos! ¡Suscríbete! 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 ¡F estudio de la boca! ¡Fío! ¡Hey Tiene Navidad! ¡V Pruebas! ¡Aquí voy! ¡ sixt! aquí Aquí No, yo creo que no. No. Ok, vamos a leer eso. Mantente arriba para ganar puntos. Que no te pegue. Oh, que no me pegue. Y tú pega a Cody. Me tienes que pegar. Dale, listos. Tú no me puedes pegar. A ver. Más rápido. Es así, es así. Espera, hasta que puntaje se tiene que seguir. Pega a Cody. Yo creo que me tengo que quedar la mayor parte del tiempo arriba, ¿verdad? Ajá, ajá. Aquí no puedo darle. Pega a Cody. Y ahora, ¿cómo hacemos que nos agarren? Yo creo que lo que tenemos que hacer es que nos agarren, ¿verdad? Es difícil poder... Dale. No me pegue. Quédate ahí, quédate ahí. Algo tenemos que hacer aquí. Hey, Andropolis, ¿cómo estás? En YouTube. Te siguió Andropolis ahí. Pero yo lo veo de otro punto de vista. Estamos jugando esto por primera vez. Ah, mira. Hay que aceptar. Tú tienes que darle a aceptar. Dale el cuadrito tuyo, mira. La pantalla. Acá me dice... Tiene que darle a aceptar. Pa' pensar. Ah, es que no habríamos comenzado. Round 1, fight. Ahora sí. Párate. Ahora sí. No, no. Era que... Aquello era como práctica. Y no habríamos comenzado de verdad. Está rápido. Ahora estás más rápido que ahorita. Toma. 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 Eso es para ver quién gana. Vamos. ¡Auch! ¿Cómo ganamos? Es que hagan más puntos. Vamos. Yo veo... Yo no veo que esté haciendo puntos. A mí me presentan una barrita, ¿no te parece? Es que tengo que mantenerme bastante arriba. Blonde, así que... No me da tiempo... No me da tiempo de que tú no me pegas si me quedo mucho tiempo arriba. Blonde, ¿hasta qué hora vamos a estar? Bueno, vamos a durar mucho. Y yo voy aquí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ah, pues hay que hacer otro... Es no obligado a hacer eso. Andropody en YouTube dice... Decirle a Blonde que apunte. No. No, hombre. Yo creo que... Tenemos que hacer algo más fuerte. No, hombre. Yo creo que no es necesario. Vamos a seguir, vamos a seguir. Eso era para jugar un juego. Ah, los sonidos dulces de máquina. No hay nada mejor. Oh, la hice de una. Vamos a mover ya. Hacia acá, hacia acá. Nuestro amigo no... Nuestro amigo no ha... Ah, nos ha visitado. William. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Oh, eso no... No le puedo... No le puedo pegar los... Mira, hay... Hay una barrera aquí. Mira, dale aquí. Colpe aquí, colpe aquí. Espera, ahí voy, ahí voy. No. No. Trepar. No. Eh... Tú tienes que entrar eso por ese boquete, no? Aquí, gol. No, no se puede pasar. Ah... Espérate, espérate, espérate. Déjame investigar. Ah... Pero espérate, mira. Hay que... Esa cosa, mira, va a hablar eso. Mira, esta cosa que está aquí arriba. Va a abrir esa puerta que está aquí, mira. Tú, tú, tú... Mira, aquí, aquí. Ven acá, ven acá. Encontré algo. Dale. Ahí, tienes que trepar ahí. Ay, madre mía. Ahí es un movimiento. Acá, acá. Mira mi cámara. Espérate. Acá. Tienes que trepar ahí. All right, ahora sí. Ok, ahí. Ahí voy. El hombre del martillo. Yo soy Thor, el hijo de Odín. Ay, Marilyn, gracias por el like. Un saludo para Marilyn. No sabes que estamos ahí. Me alegro de verte por ahí. No. Conchale. Me caí. La primera vez, pero vamos lejos. Dale, otra vez, otra vez. Dale, tú puedes. Dale, tú eres Spider-Man. Andro, pongo ahí, Marilyn. Ah. Conchale. Te lo he ido en la chana. No te caigas. Tú puedes. Me confunde los botones. ¿Quieres que te pongas el clavo más cerca? Ese clavo está muy lejos que tú pusiste ya. ¿Cómo lo puedes echar más para... Un chin para atrás? Sí, sí, sí. Un poquito, un poquito para atrás. Ahí. Ahí está más cerca. Otro chin, otro chin. Otro chin, otro chin. Otro chin. Yo chin para atrás. Ponlo ahí. Ahora, ahora, ahora sí. Ok, ahora sí. No hay excusa. Si te caes, no hay excusa. A ver, entonces suelto. Vamos a ver un saltador de directo de Andropolis. Uh. Oh, mira que alto salteo. No hay excusa. Vamos. Llegaste. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ok. Ahora sí le puede golpear a alguien. Tiene que ponerte ahí para que abra la puerta. Aquí voy. Aquí. ¿Y por qué sube esa cosa? Mira, ya ve. Ah, tú tienes que saltar por ahí. Ve, mira, mira. Es aquí. Sí, aquí. Ya lo ve, ya lo ve. Ok. Ya, ya. Entonces ahí. Ahora estoy aquí. Ahora abro ahí. Le pongo un clavo para que no se caiga. Y voy hacia ti. Ahora sí. Jajaja. Tiene que abrir estos aquí. Tiene que abrir estos aquí. No, no. Eh. Ahí. Cuidado. Entonces. Ahora. Ah. De nuevo. Aquí hay otro. Pero me imagino que es hacia acá, ah. No. Mira, aquí hay algo. Por allá. ¿Será por ahí? Aquí hay algo. Hay algo aquí. Aquí hay algo con un interruptor, mira. Interruptor. No, eso es para jugar, eso que tú estás haciendo ahí. Ven acá, ven acá un momento. Ay, espera. Colpea un interruptor que hay aquí. Vamos allá. ¿Qué diablos es esa cosa? ¿Qué diablos? Tengo que cambiar el ancho en el medio. Exactamente, con el martillo. ¡Hey, Cody! ¡Vamos allá! Ok, quedate ahí, quedate ahí. Ahí voy. Eh, no sé hacia dónde ir. Oh, ok. Es un juego. Dispara a los objetivos para ganar puntos. Es otro minijuego. Dale, listo, dale. Listo, por listo. Mis ancho son mejores que tu mano. Tú lo deseas. Solo tú lo miras. Yo tengo que martillarlos, Yuga. ¡Ancho! El que martilla es más rápido. Es más lento. ¡No! 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 Ah, ganaste el segundo minijuego. Tú me ganaste la otra, ahora yo te gano la de esa. Vámonos. Tal vez nos den algún premio por hacerlo completo, pero... Vamos a seguir con la historia. Vamos a darle la historia. Ya. Por favor. Mira, tú tienes que poner un clavo aquí ahora. Sí, vamos a poner un clavo ahí. ¡Dale! Es tu turno. ¡Ah! ¡Ay! Siempre se me olvida aganchar. Más cerca, más cerca. Ahí, ahí. Un poquito más cerca. ¿Cómo hiciste eso? ¡No! ¡No! Espera. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar más. Toma. Ahí te doy. Ahí no te puedes cajar. Con dos te caíste. Dale, te puse dos, te puse dos. Ahora. Ah, mira, ve. Uno puede hacer un salto grande para arriba. Con el martillo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ay, mi madre. ¿Y esto? Ay, Dios. Eres tú. Tú tienes que hacer algo ahí. Y yo tengo que hacer algo acá. Espérate, espérate, espérate. Ahí voy, ahí voy. Mira, ¿dónde dice Andropolis? Que le traigan la copa. Oh, mira, aquí hay algo. ¿Para qué sirve eso? Pero mira, hay que... No sé. No sé para qué es. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Estoy muriendo aquí. Mira. Yo los estoy golpeando, pero no sé para qué son. Mira. Ahí muero yo cada rato. Ah, por mí... Déjame ver. Oh, yo creo que... Ok. Ahí. Ahora, salta. Lo detuve. No, no, no. ¡Ah! Espérate. Un poquito más sincronizado. No, no. Todavía, todavía. No te lances. No te suicides. Ahora, láncate. Ahora. Ahora. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Ahora lo detengo otra vez. Ahora, eh, salta al otro. Ahora tengo que saltar hacia delante. Ahora, sí, hacia allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es que yo tengo que ir guiándote, básicamente. Entonces... Ah, yo tengo que darle un vertillazo ahí. No, todavía. No lo veo todavía. Me avisa. Deja. Voy a prepararme. Ahí va, ahí va. Dale. Ah, es para ti. Es para ti. Salta, salta. Ah, mira. Esto tiene que poner un... Ahí está. Ok, voy. Bien hecho. Bien hecho. Ah, esto es... Ah, sí. Ah, mira, ya te pusiste el clavo. Hay que ser entre los dos. Obligatoriamente todos. Ah. Espérate, que yo no puedo ver bien ahora. Ahora voy a ver qué puedo hacer aquí. Ah, yo creo que tú... Tú tienes que poner uno... Arriba en este amarillo. Sí, ahora, salta ahí, salta ahí. Ahora sí, espérate. Ahí voy. Hay que esperar que dé la vuelta. Salta ahí. No, es un solo que tenía que poner. Salta. Salta. Ok, voy a ponerle este ahí. No, espérate. No. Quedó lejos ahí. Otra vez, otra vez. Ahora. No. No, lo estás pensando mucho. Espérate. Tienes que quedar en conjunto cuando yo vaya bajando ahí. No. 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 Ahí va, ahí va. Dale, tú puedes, tú puedes. Ok. Ahí, dale. Vale. Ah. Vamos a caer el otro clavo. Adiós, te moriste. No. Me comió. No te mueras. Por ahí, por ahí. Ok, lo puse bastante en conjunto ahora. Uno. Dos. Tres. Y. Ah. No. Eh, yo veo, yo te estoy viendo en mi cámara. Veo que tú, tú saltas hacia atrás primero. Espérate. Mira. Eh, está saltando hacia atrás. Salta, intenta saltar hacia el frente. Ahora que le estoy dando a donde no es, creo yo. Si, está saltando hacia atrás y luego hacia el frente. Entonces, espérate. Mira. Eh, está saltando hacia atrás. O no tengo que presionar, no. Lo que pasa es que le estoy dando para adelante también. O tengo que soltar. Tal vez soltándolo. Inténtalo de diferentes maneras hasta que la, hasta que encuentre la manera correcta. A ver, me suelto. O le doy a la A. Ahí. Ok, a la A que quédale. Lo que pasa es que le estoy dando a la palanca y me está devolviendo para atrás. Ok, ya, 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 ya. Vamos. Ahí saltaste bien. Pero tienes que hacerlo un poco más rápido. A la A que tengo que darle. Ey, felicita. Gracias por el like. Mira. Hostia. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ahora, salta ahora, salta ahora. No esperes mucho. No. Hostia. Vamos. Salta, salta, salta. No, hacia atrás no. Está saltando hacia atrás. Un poquito hacia adelante. Ya volví. Tienes que saltar rápido porque estás llegando a las roscas. ¿Cuál es esa roscas? Lo que te mata. Dale, salta hacia el frente. Me estoy confundido. ¿Qué es lo tuyo con saltar hacia atrás? Es sincronización. Se supone que es en equipo. Mira, hacia atrás otra vez. Espérate. Hacia el frente, hacia el frente. Ufff. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, y... Mira. Mira. Siempre salta hacia atrás. Siempre salta hacia atrás. Ahorita lo hiciste bien. Saltaste hacia el frente. Presioné la A solamente. Creo que es así. No lo quite. No lo quite. Jajaja. 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 Es que es lo que era acomodarlo un poquito más cerca. Jajaja. Dale, dale. Mira. Hay un problema. Jajaja. Mañana lo haremos. Jajaja. Aquí voy. Uno, dos, tres. Ya vamos, 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 vamos. Mira, Rafael nos va a decir como es otra vez. Rafael. Dice que cuando... Tiene que estar el clavo arriba para que el tiempo de saltar antes de que llegue abajo y lo mate. Para que tengan más tiempo. Ah, como así. Salta, 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 salta. No. No, que estaba pendiente a lo que el dijo. Que hay que estar ahí. Ahora, 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 ahora. Ententa, 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 ententa. No. Saltas hacia el frente. Estas saltando hacia atrás. Pero te voy que tengo que presionar. Algo mía lo lograrás. Mira, ve. Y sigue hacia atrás. Que no se como... Espérate. Joder, tío. Hostia. Dale hacia el frente. Mira. Y vuelve sin gacha para atrás. Salta. Salta. No, pero hay que... No. Está tardándote mucho. Episodio 500. Año 2030. Claro, que compañero. No. Salta. Si lo hago con teclado y mouse. Salta ahora, salta ahora. Sería mejor. Salta ahora, salta ahora. Sería mejor. Salta, salta. No, espérate. Dónde es. En un futuro no muy lejano. Ya el Lund lo logrará. Ah, espérate. Si no puedo con mouse, lo hago con teclado. Mira. A ver. Viste. Es que está... Es que está saltando hacia atrás. Tiene que saltar hacia el frente. Vamos. Entonces, si yo me suelto, oré aquí. Mira. Ahí sí. Mira. Ah. Ok. Tengo que recorrer al mouse y teclado. Después de que no saltes hacia atrás. Utiliza... Utiliza teclado. Mira. Oh, no llega. Es que no me da el tiempo o nada. Pues tú tienes que poner otro clavo yo. Sí, yo creo que sí. Eso es. Dale, voy a estar pendiente. Cuando salte lo cambio. Uno, dos, tres, cuatro y... Salta al otro. Salta otra vez. Salta, salta. Era así que había que hacerlo. Bien. Al fin. Espérate. Ahora recu... Ahora cambio al mando. Ah, ok. Ya sé dónde está. Me avisa. Ya, ahora. Ya. Aleluya. Elio, era que tú tenías que poner dos clavos. Dos, dos clavos. Jesús, gracias por el like, Jesús. Ay, ¿dónde estoy? Ay, no, 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 no. Me distraje, me distraje. Qué bueno verte, Jesús. Ok. Espérate. Hay unas sierras eléctricas ahí que me van a hacer picadillo. Eh, ¿qué tendría yo que hacer? Tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer algo. Mira la cámara. ¿Qué tengo que hacer con esos botones? Ahí. Ah, eso soy yo, eso soy yo. Eso soy yo. Ok. ¿Dónde tú estás? Eso soy yo, no sé. Dale, ¿cómo yo voy a llegar ahí a poner los clavos? No, no caben por las rejillas. ¿Cómo yo voy a hacer que eso se detenga? Ahora... Tú tienes tres clavos. Voy a ver, voy a ver. Voy a necesitar un boost, mey. ¡Ah! 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 ¡Ven! ¿Cómo? ¿Y si le puedo...? No, no. Yo intenté... Intenté algo ahí, pero no funcionó. Te voy a hacer picadillo. No, no. ¡Ah! Entonces por aquí... Hay un hueco por ahí. Ah, pero espérate, 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 espérate. Y déjame ver si puedo hacer algo. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Para que tú tienes que... Como activar algo. Yo dale ahí. Mira. ¡Ah! Si eres tú el que tienes que hacer algo. Ok. Yo voy a correr hasta ahí y tú me... Y tú activas eso. No, ahí se ve. 1, 2, 3, 3, 6. Ahora, ahora, activalo, activalo, tío. Ah. Viste que eras tú. Eras tú. Yo estaba muriendo porque tú no eras un buen compañero. Ahí voy, ahí voy. Ah, pero tiene que activarlo. Ok, ok. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. Espera, ahí voy. No. Ok, vamos a... Voy a activar... Tiene que activar eso ahí. Voy a quitarle este. Y pongo este. Ah, ok. Ok, ok. Ah. Salta ese. Ah, espera. Es así, es así. Dale, dale. Ahora. Ahora, eh... ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Mala mía! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Mala mía! ¿Cómo estás? Este juego... Este juego nos reíce un chingo. Eh, Jesús dice... Tienes que... Cod... 44, 24... Hasta el hueco que está ahí. Hazlo otra vez. Paseando que... Deseando que salga y deciden ir ya. Yo también. Ya faltan dos días. Básicamente. Estamos a cuatro. Faltan tres. Pero hice un directo. Yo lo programé. El directo para que pasen y les deis recordar. Programé el directo para la medianoche. Es a las 11 del día 6. De 11 para... De 6 para 7. Es el día que sale. A la medianoche lo vamos a poder jugar. Si quieren recordarse... Vayan a mi canal. Y entren al directo. Que ya está programado. Y les deis recordar. Así les recuerda cuando yo vaya a hacer el directo. A la medianoche. A la medianoche. Dale vamos vamos. A la medianoche. A la medianoche. A la medianoche. Necesitas un clavo aquí. Si para poder... Si no... No estamos en nada. Entonces... Que lo que hay que hacer... Ok. Tengo que saltar aquí. Ok. Ahí. Ahora... Uy, uy, uy. Que me está quedando. Puedes deslizarte. Sube arriba otra vez. Ajá. Ahora quito ese. Muy tarde. Otra vez, otra vez. Espérate. Aquí voy. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mala mía! Mala sincronización. El problema es que no se quedan las... Las tablitas. Aquí voy. Ok, otra vez. Ahora sí. Ahora cuando llegué arriba quito este. Y pongo este. Ahora. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. A ver, tiene que activar el día atrás. Tranquilo. El... El... Esa... Esa cosa que está ahí. Ah, Búbalo. Me está preguntando qué es. A qué hora de la medianoche. El día 6. Para día 7. Voy a comenzar el directo a las 11. Faltando una hora para que el juego salga. El día 6. Y es la hora de Florida. Hora este. Es un... ¿Qué? No sé si... No sé cómo se llama el horario, pero es... POPUSO. ¿Qué quiso decir? Andrópolis. A ver, WSR es un POPUSO. Voy a quitar... Voy a quitar este. Ahora... Dale. Oh, tienes que utilizar la pared de nuevo. Uh-huh. La pared de atrás. La que está enfrente. Ajá. Para... Para trepar a ese que está ahí arriba. No, no. Una, dos, y... Aquí voy. Ajá. Ahí. Tranquilo. Con calma. Ahora quito esto de acá. Ahora salta a este. Y luego a este. ¿Y ahora? ¿Qué debo hacer? Salta hacia... Hacia allá. Vamos. Ok. Ahora tengo que hacer algo aquí. Está bien entretenido este juego. Ah... Ahora te quiero ver las botellas que están por ahí. No sé si llegas ahí ahora. Si. Yeah! Ya, es hora de ponerse... Este juego está bien entretenido. Es hora de ponerse pro player ya. Aquí. Conseguimos la... Ok. Una caja. Esta es la caja que él se... ¿A qué se refiere verdad? Esa es la caja diabólica. Oh. Ok. Entra los dos. Ok. Tú tienes que dispararle. Y yo desarmarle los brazos. Quiero ver. Que lo que tú es tu simple jefe. Oye. Transformers... Yo soy inevitable. Oh. Ah... ¿Hay clavos? Aquí... ¡Oh, está lanzando algo! Cuidado. ¡Cuidado! ¡Coléis que quitarse de... ¡No! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tiene que alejar de los puntitos negros. Ah, ok, si. Cuando tú vas a los punticos negros, tú te quitas. Torpea con el martillo a uno de esos clavos, a ver si puede. Espera, deja para que ahí tire. No, pero no martilles a mí. Esperate. Ya, ahora sí que me voy a morir. Mira, aquí hay algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una cosita azul. Sí, había algo azul ahí. No le puedo dar los dos clavos. Ah, espérate, hay que coger para acá. Dale para adelante, dale para adelante. A tal vez pueda romper eso ahí. Tenemos que irnos entonces, vámonos. Por aquí. Hay que tener cuidado con esto, espérate. Ay, ay, ay. ¿Qué debería hacer yo ahí? Cuidado con eso. ¡Me quedé atrás! Cuidado con eso. Ya voy, ya voy, ya voy, que me quedé atrás. Ok, ya estamos ahí. Ah, espérate. Yo tengo que darle mientras tú saltas. Dale, dale. Ahora me imagino que yo tengo que... ¡Ay! ¡No! Me clavo. Ya me recuperé, espérate. Yo no puedo hacer nada aquí. Tengo que seguir, tengo que seguir moviéndome. Ah, aquí hay algo. No. ¡No! Espérate. Yo tengo que seguir. ¡No! ¡No! ¡Me mataron! ¡No! Espérate. Espérate. Yo creo... Yo creo que es la única forma de salvarte. Espérate, no. Yo sé que... Espérate. Yo creo que tú, yo creo que tú puedes llegar aquí. No, no puedo. ¡No! Se quitó la rampa que había ahí. Había una rampa, sí, la voy a poner de nuevo. Espérate. ¡Ay! Espérate. La rampa se quitó. ¡Ah! La rampa que falta aquí. Aquí está la rampa, ven, ven. ¡No! Espérate. Ahí, 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 aquí estoy. Dale, tienes que estar tú aquí. ¡No! ¿Quieres que venir tú? Ahí voy. ¡Corre! ¡Me matan! Espérate. ¡Ahí, dale, pégale eso! ¡No, no le pegue todavía! ¡No! ¡No! Espérate, ven, 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 ven. ¡Uy! ¡Eres tú que traes! ¡Ahora, pégale, pégale, pégale! ¡Au! ¡Tienes que subir tú! Espérate. ¡Dale, pégale! ¡No, no, 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 no! ¿Y ahora? ¡Eh, tienes que pegarle de nuevo! ¡Ah, espérate! ¡Para ello ponen un clavo! ¡Espérate! ¡Noo! ¡Un clavo esto! ¡Oh, hijo de hostia! Espérate. ¡Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien ahora. ¡Dale, que nos vamos a morir! ¡No! ¡Ok! ¡No, porque tú tienes que subirlo de alguna forma, eso! ¡De alguna forma, de verdad! ¡Pero no sé cómo! ¡Para yo poder subir! ¡Si no! ¡Dialo, cómo lo hago! ¡Ah! 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 ¡Qué, guajaní! ¿Cómo estás? ¡Ah, espérate, 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 espérate! ¡Qué bueno! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oucho, espérate, espérate! ¡Pérate! ¡Súbete, súbete! No, tienes que quedarte allá. Dale, ok. Estoy de vuelta. Espérate. Mira. Mucho. Oh, me muero. Rafael. Espérate. No, no. Rafael, gracias por haber estado aquí. Rafael se retira. No sabemos que lo que tenemos que hacer. Y si yo le pongo un clavo primero. Creo que mejor sí. Espérate, déjame subirlo. Porque tú le metes el clavo. Ahí. Ahora. Yo creo que así podemos llegar los dos. Ya, nosotros sufriendo ahí. Mira, se quito el clavo. ¿Qué fue? Porque me morí. Espérate. Otra vez, clavo. No. Ah, bueno, vamos a intentarlo así. No quedó muy alto, pero vamos a intentarlo así. No, mira. Me tumbó el tipo del clavo. Claro, qué desastre. El mismo ya. No. Ok, no, no, tío. Game over. Por suerte. Ay. Eso que lo vi. Oh. Cuánta vida que dan. Tú me artillas. Tú me artillas ahí. Ah, qué bueno, Giovanni. Tú cumples año mañana. Uh. Verdad. Estamos... Qué buena. Felicidades. En caso de que no me dé tiempo de searte a las felicidades. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dale. Ven, 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 ven. Oh, tengo que saltar. Hay clavos. No. No tomo, mamá. Espérate. Es que se despega la cosa. Ahora ti, ahora ti. Estoy. Ahí voy. Finalmente. Toma eso. Yo voy a intentar hacer el directo mañana también, porque estos días no hice. Lo toco la caja. No, no. No, no. Me hizo lo posible. Y si estás mañana, te voy a felicitar. No, espérate. Oh, ok, ok. Ya, ya sé, ya sé. Ok, ahí, ya. Ahí voy. ¿Estás conmigo? Sí, voy. Ok. Uff. Ya, con la caja es difícil. Míralo ahí. Ay, Dios. Uy. Ok. Es bien creativo este juego. Me imagino que tenemos que subir por la mano de él. Ese soy yo que tenemos que subir por ahí. Mira, te tienes que poner un clavo ahí. Sí, sí, ya. Pero, espérate. Falta uno. No, pero aquí, mira, tienes que poner un clavo cuando ponga los brazos en la pared. Cuando lo ponga en la pared. Sí. Cuidado. Ok, ya, ya. Cuidado. Ahí viene otra vez, viene otra vez. Ahí, mira, puedo salpégarlo ahí. Ahí, ahí, dale. Tienes que poner otro clavo aquí, para yo poder subir para allá. No, sí, sí, dale, corre, corre. No, 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 no. Sálta hacia el frente, por favor. Espérate. Ah, llegaste, llegaste. Dale, dale, metele, metele. Por la pala y púha que estoy. Tenemos que hacer lo mismo con el otro. Con el otro brazo. Con el otro, verdad. No, el otro. No, no, en el mismo brazo, en el mismo brazo. Uy, sacó una pistola. Ay, mi madre. Ya sí es verdad. Parece una pistola. como vamos a detenerlos? hay que esperar a que quita eso, cuidado, esto esta dificil están cayendo clavos tambien se detuvo, se detuvo hay que esperar a que haga lo mismo de ahorita, si ahora, lo voy a hacer ahora pégalo, 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 aquí, ok, clavo adelante dale coge este vete, vete, vete el sin piedad ok, venga, ok, te quedaste sin brazos ahora, vamos a ver como va a botar, todavía le ha quedado otro brazo es increíble todo lo que puedas hacer con ese martillo el hijo de Odin ok, mira, ya yo se lo que hay que hacer hay que estallarle esto entonces cuando el, tu tienes que ponerte como en la palita cuando estés levantado tu le disparas con la pucha mira, yo le puedo lanzar con la clavo pero hay que tener cuidado con la pala ojo, ojo, ufff jaja, te mató jaja yes, le logré pegar, le logré pegar uno jaja, 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 jaja ay, te aplasta como mosquito jaja, 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 es así esta jaja caja jaja, 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 jaja te pierdo espera que la tire si la tengo que hacer así ok ya ya tienes que esperar que te levantes noo no 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 corto madera cuidado con la sierra no estamos quedando sin espacio ya le queda poco de que Se queda poco Oh, nos estamos quedando sin terreno Nooo Nos estamos quedando sin terreno Va a sacar la pala, va a sacar la pala, hay que aprovechar Nooo, ¿qué fue? No puedo creer que tengo... Ok Ya lo mato Pero, ¿cómo es que se vuelve esa pala? Ok, así, así Hay que saltar por allá, hay que saltar, es la única forma Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Déjala que la baje la mano Ya mismo, deja la mano abajo y yo me puedo trepar Y ahí le atacamos El cam de Frey Eres tú que tienes que dispararle con la flecha Cuidado, cuidado Ok, ahí va Toma 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 Bueno Pero ahora viene con los clavos eso Y ahora, ahora va a comenzar a cortar Ah, no No Yo... Yo me quedo aquí, yo me siento más seguro aquí Cuidado, cuidado, cuidado Ay... ¡Oh! ¡No! ¡No! Anda bien, chévere Te quedaste donde estaba la madera Yo me sentía más seguro ahí, pero... Me estaba bien equivocado Ay, papá Ay, papá Hay que tener cuidado con los... Ay, nos quedamos... ¡Casi me explico! ¡Pero! ¡La pala, la pala, la pala! ¡Salta, salta! ¡La pala! ¡La pala! Ok Ok Nos va a tirar como la mosquita, espérate Vamos a aprovechar Mosquita, mosquita otra vez ¡Cómo! ¡No! ¡No! ¡Yo no estaba tan cerca! ¡Ya, che! ¡Qué oportunidad! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¿Dónde se sacó esta madera? ¡Ah! ¿Y ahora? Hubo una oportunidad, ¿verdad? Sí ¡No! Te mató justamente cuando yo le di a la cosita ¡No! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vamos allá! ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate de la luz! ¡Ah! ¡Vamos, quito! ¡Ah! ¡Es malo! ¡Ah! ¡Dala que la bala! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ah! ¡No! ¡Dia, che! ¡Te eliminó justamente con el de ti! ¡Eso es lo que yo necesito! ¡Dia, che! ¡Ay! ¡Va a empezar con esta madera ahora, tú, verás! ¡Esperato! ¡No, no! ¡Ok! ¡Voy a hacer lo mismo! ¡Que te busque a ti! ¡Que te busque a ti! ¡Esperate! 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 ¡No! ¡No puedo dejar que me... ¡Ok! ¡Esperate! ¡Ahora tenemos que aprovechar que no estamos usando la sierra! ¡No! ¡Esperate! 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 ¡Andrópolis! ¡Ey! ¡Saludos a todas las personas que están viendo en el canal de Blonde! ¡Saludos! 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 ¡Saludos para la gente de William, WC Raid! ¡Ok! ¡Ok! ¡Espérese por los flas! ¡Tenemos que estuviera ahí! ¡Upp! ¡Eso no se siente seguro! ¡No estoy seguro! ¡Just relaja! ¡De no te preocupes! ¡Es muy preciso! ¡No! ¡Esperate! ¿Cómo ellos sobrevivieron todo eso? ¡No! ¡Son juguetes! ¡Mira! ¡Ahí está la hija! ¡Ahí está la hija! ¡Ahí está la suerte! ¡Ay! Ya no se da cuenta Que sucio Ese librito me tiene cansado ya No podía el papá tirarle con un clavo en la nalga A verdad que los clavos se quedaron allí Hasta que hora brother Vas a estar en directo Un ratito, dime tu, dime tu hasta que hora puedes Vamos a ir hasta Tu crees que logramos este nivel Si yo creo que si, yo creo que si Voy a explorar un momento a ver Oh mira puedes treparlo Donde se salta, ah que impulso rapido Tiene que saltar, salta, salta Ah, salta, salta, ok ya Cada vez que ve a un lugar Nooo Yo salte ahí pero me caí Nooo, me estoy cayendo Ahora Ahora hay que saltar de nuevo Ah, hay que saltar para el lado Por aquí Nooo Por ahí Me caí ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es por ahí? Nooo Nooo Ah Espera Yo no veo otro lugar No, yo veo uno por aquí Por el cable verde Por el cable verde Hay un cable verde ¿Dónde está ese cable verde? Si Oh, ya lo encontré, ya lo encontré Ok Ten cuidado con la corriente Yo no sé dónde está esa corriente que tú me estás hablando Espérate Oh, yo creo que ya Tiene que brincar Tiene que brincar Oh, ok, ok Ok Aquí te espero Si, ya voy de camino Oh La corriente Voy a darle a ese interruptor Ahí llegué, llegué Ahora no tengo los clavos Hay que seguir entonces Si, vamos a seguir, vamos a seguir Pensé que había que detener el El abanico que veis Le di ahí, le di Le, le lograste darle al interruptor Si, yo creo Si, yo le di Si, yo le di Y ahora Ahora, creo que hay que darle de nuevo Para, para apagarlo Hey Mamani y David ¿Cómo estás? El Facebook y el Endgame Mira cómo está el Endgame Tengo que darle Qué bueno verte el Endgame Ok, hay que darle al otro Saludos, saludos O hay que darle a los dos juntos Yo creo que hay Es los dos juntos que tenemos que darle Yo creo que hay Eso es lo que parece Ok, yo estoy por aquí Y tú por aquí, espérate Ok, ok Los dos juntos 3, 2, 1 3, 2, 1 Eso Por aquí Todo es sincronizado Todo hay que hacerlo sincronizado Vamos Me avisa cuando te vayas a matar Ok, esto otra vez juntos Ve tú primero Oh, oh, oh ¿Lo lograste? Ok Oh, hay otro más No lo falles, no lo falles Si lo fallas o yo lo fallo Morimos Morimos Esté pendiente, pendiente No No Me quedé dando vueltas en la rueda Ok, ahí Ya Ay, mira, hay una pala aquí Oh, ¿qué pasó? ¿Y ahora? Oh, vamos a hacer esto No, esto no funciona Hay que engancharse por ahí Yo creo que es entre los dos al mismo tiempo Hey, Lingen Oh, no te preocupes Lingen Que no pudiste estar en un directo Yo no estuve los dos días anteriores Ni ayer ni antes no estuve Ni ayer ni antes no estuve O sea, que no... No te preocupes Oh, ahora sí Bingo, ahora sí Ahora sí Me, mira, tu viejo binocular Eh... Dice... ¿Qué blonde? ¿Por qué? No, las Falguis Ah... Sí, sí Necesitamos un poco más Oh, sí Sé que tenemos los dos al mismo tiempo No, no, no No lo tengo comprado Yo sé quién eres Nada se escapa a mi vida Mira ¿Qué? ¿Qué? Los binoculares tienen vida Todo tiene vida Sí Ah... Oh... 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 ¡Los cuerpos de ellos están vivos todavía! No, no, no Oh... ¿Muñecos? ¿Muñecos? Y no Parece que la conciencia de ellos se la pasaron a los muñecos Y ellos están en un trance All I know Nosotros tenemos que... Eh... Lo grave que ellos se despierten And then you too Came alive Just like that? You didn't see anything else Well, there was one unusual thing Why? What happened? She was crying Oh... I know Quite unusual for Rose But I am 100% sure Y la hija estaba llorando Y ahí fue que pidió el deseo para transformarse en... Digo, para que los padres no se separaran Oh... Espera un minuto I know what happened It's a spell No digas tonterías Cody No digas tonterías Cody No digas tonterías Cody Tu me escuchas Si te oigo, te oigo Eh... Tu tienes Fall Guys No, no, no lo tengo No digas tonterías Ok... ¿Tú lo tienes? No Exactamente No, no lo tengo Las llorias A mi me dijeron que lo jugara en algunas ocasiones Pero todavía no me he motivado Ya pronto, tal vez No me he motivado todavía Este es tan muy emocionante que Fall Guys Este es tan muy interesante que Fall Guys ¿Qué tú dices? ¿Verdad? Es bien... Es bien... Es bien... Cada cosa que se hace en este juego es bien diferente una con el otro Ya... Ya está sudado Mira lo que piensa él Básicamente tenemos que buscarla Y verla llorar sobre nosotros ¿De verdad? ¿De verdad? Vale Vale, bien ¿Eh? Él piensa que es así de sencillo pero... No creo No creo Está en su cuarto Señora Prisman Adelante Adelante Gracias, eh... Vamos, hermano Oh, pero... ¿Cómo llegamos a la habitación de aquí? Es fácil... Hacimos el árbol Ah... Fuera 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 Por fin ¡Aire fresco! No 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 Hay que mecerse A la Tarzan Me gusta la guitarra que se oye de fondo Cuando él está hablando Si, eso estoy viendo Bueno, de este juego se puede descargar Para tablet Este juego está para tablet No Yo creo que no Oh, como Spiderman Ya, lo que bonito se ve esto aquí Esto es gotas para consola y PC Esto se ve bien bonito aquí Mira, hay hormigas Me picaran Mira, la puedes aplastar Deja, se olvide tranquilo Mira, la hormiga ¡Ah! 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 ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Qué viste! lo lanzo hacia... ¿ya o hacia acá? avanzarlo hacia acá bueno, lo intenté se perdió yo creo que es por aquí mira todavía está volando por donde van las hormigas como indican el camino creo yo ay Julio López, gracias por el like ¿cómo estás? por las hormigas por las hormigas se caí ah no, todo es de este lado ya se perdió el avioncito mira por donde van las hormigas que hay que seguir sigan las hormigas sigan a las hormigas te recuerdas la frase de de Ronald Weasley, sigan a las arañas sigue, sigue ah pues eso mismo esto se ve bien bonito yo quiero trepar ese árbol no no mira, mira para allá me siguió la cola hay que tener paciencia hay que tener paciencia es que hay otro avión diablo ¿cómo yo voy a hacer que eso caiga por la ventana? no, no cargó ah mira que bien se fue el avión de nuevo yo me creo que estoy lanzando el avión bien y da un giro bien grande no, 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 no no no, no se cae aquí bien fácil eso salta la cosita para donde hay que saltar al próximo acá ah, por aquí, por aquí The Clayman The Clayman el hombre, ¿cómo se dice Clay? plasticina mira, esto es bien difícil de hacer voy a intentar así oh, que difícil es manejar esos aviones se han perdido todos todos los aviones se han perdido vamos aquí, vamos aquí ven acá, ¿dónde tú estás? ven aquí ¿dónde tú estás? ven aquí hey David ¿cómo estás David? ¿quién es David Uriel? se me desconectó el mando el mando conétalo conétalo ahora se me desconectó el mando de repente Ahí, trepate en la válvula O lo que sea que sea eso David, gracias por tu suscripción, te envió saludos Sí, se llama David Suriel, ¿dónde? Sí, sí, el suscriptor mío, lo mandé Si, si, fue ese yo Qué bonito se ve este juego El juego que yo quiero es GTA San Andrea San Andrea Dice David Suriel, el juego que yo quiero es San Andrea Ah, ¿qué te dijo así? Sí San Andreas Un clásico Ese fue el último que yo jugué de Grand Theft Auto Luego intenté Grand Theft Auto 4 No me gustó mucho Y el 5 no me jugué Estoy esperando que salga el 6 a ver Y Vice City fue el primero que yo jugué Vice City, el primero que yo jugué fue Grand Theft Auto 3 No, parece que fue que yo jugué el 2 también Que era con la cámara arriba Y es similar a la Chinatown Wars Oh, ya, ya, ya Fue el 3 Y luego El Vice City, ese pegó demasiado El Vice City Y luego salió San Andrea Que fue el que dominó Es importante Es esta San Andrea está inmóvil Yo creo que sí, yo creo que sí Mira a la nena Esa es Rose Rose Porque entonces Puedes volver a ser amigos Ya, él está en un trance Está durmiendo Ella piensa que la está ignorando Y es que él no está ahí Ya, lo que es triste Ella está intentando decirle que vio un libro Que pueden ser amigos de nuevo Haciendo algo ahí que explico Pero Piensa que la está ignorando Y es que él no está ahí El alma de él no está ahí ¿Estás trabajando con los Wasps? ¿Eso es un arduo? Parecen dos delincuentes Parecen de la mafia Ardillas de la mafia Sí, se parece a Al gordito que aparece con CJ y San Andrea Pule un switch ¡Tienes lo, Cheap! ¡Ay, nada! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah, los mataron! Parece el Godfather Un castigo Lo que hace que uno no se muera instantáneo Es que Que no te maten al mismo tiempo O sea, te matan a uno Desaparece, se aparece otra vez Pero si mueren los dos Simultaneamente Ahí sí te mueres Mira, las ardillas Albin Albin, te cato Albin Albin Ahí viene el mafioso El mafioso Mira, tiene una cicatriz En la cara Falta que saque un cigarro Ahí David dice Sí, por Play Store Con dinero Pero mi madre no me quiere No me lo quiere comprar El El beast smoker Wow, que malo, ¿verdad, David? Yo no sé si me acabas de descubrirla ahora No sé Pero Hubo unas ocasiones que yo hago Sorteos De tarjetas de regalo De Play Store O de PlayStation O de Xbox Él es sucriptor mío Ajá O sea, yo lo hago como agradecimiento Si llegas hasta aquí Era posible que te ganara una Y pudiese comprarte el juego ese Claro Está en la Play Store Lo amo ese 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 Sí, porque él es Él es jugador de móvil Eh, móvil Esa es buena Sí Él juega en teléfono Yo hice dos sorteos Yo creo que hice tres Si no me equivoco Pero fue uno en YouTube Específicamente Y uno en Facebook Específicamente El primero que yo hice Era solamente para Tarjetas de regalo De PlayStation Xbox Y Nintendo Y hubieron personas Como David Que me dijeron que No podían participar Exactamente En ese Sorteo Porque lo que tenía Era móvil No tenían las consolas Y ahí fue que yo decidí Incluirla Entonces Incluí Incluí Androide Y Apple Y el que ganaba El sorteo Podía escoger Entre cualquiera De las consolas Y cualquiera De los celulares Cualquiera De Apple O Androide Y fue mucho mejor Así Nuestra gente Ajá No le puse atención Lo que estaban hablando Mata a las avispas Yo sé que nos dieron A un cañón Y un lanzacohete Estaba hablando En el chat Y no le puse atención Al juego Tenemos que matar A unas avispas Eso es lo que Entendí No quiero Tener a los gigantes No, no piquen Oh, ahora tenemos Pistolas Ahora tenemos Pistolas Tú tienes una Sniper, ¿verdad? Ey, Lopre Gracias por el like Me dejó Para verte otra vez Nos extrañaba Hace dos días Que no hacía directo Ahora regresé Con el Blonde Está jugando ahí Conmigo Saluda, Blonde Hola, ¿cómo está? Es un sido el mío De Facebook ¿Cómo se llama? Perdón Lopre Hola, Lopre Saludos, saludos Él tiene su canal También Le está transmitiendo Se llama El Blonde Yo lo puse En la descripción El que quiera Ir a verlo Este es un triple stream ¿Tú sabías? Diablo, ¿verdad? Un triple stream Estamos en el canal De Blonde En mi canal De Youtube En mi canal Y en mi página De Facebook ¿Cómo estás, Lopre? Me da gusto Verte ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres Homemade Squirt DIY Drill Bazz ¿Qué? Ya viste La potencia Que quiere Sí Miren Sale el día No se lo pierdan De Resident Evil Village Sale el día 7 Ya yo lo publiqué Lo publiqué Si quieren empezar Por mi canal Pueden Entrar al directo Que ya está Programado Y darle Activa A que te Te recuerden Así cuando llegue El día Youtube te avisa Te recuerda Que vamos a hacer El directo Les recomiendo Que hagan eso No se lo pierdan Vamos a hacer Un sorteo De ese juego También Cuando salga Resident Evil Village Vamos a hacer Un sorteo Para que uno de ustedes Gane el juego Uy Ok Estoy loco Para ese juego Ehh ¿Dónde te fuiste? ¿Qué está ahí? Oh Mira esto Eso es para que tú cruces la puerta A mí me tocó el sniper No puedo trepar No puedo trepar Tú te fuiste Me dejaste solo De que estamos individual Oh Estamos individuales ¿Y cómo trepo aquí? Pues fue que abrí la puerta Con eso Yo creo que fue que abrí la puerta Vamos, vamos, vamos Aquí hay otra puerta Yo creo que tienes que abrir Yo creo que tienes que abrir tú En lo que tú abres Voy a ver Qué más puedo hacer aquí Oh, abrí aquí Aquí fue que abrí Encontré otra Otra puerta No me fijé Que había otra puerta Oh no La cámara Me estoy deslizando Ellos aún no tienen J.P. Y dos armas de armas Están instalados Pero cuando combinados Están iguales No me sale lo mismo que a ti Y intenta ignitar la puerta Yo estoy lanzando de esto En todas partes No sé de dónde Ah Ok Mira eso Esto ya es combustible Oh, sí Ya entendí Ya entendí Dios, esos espacios No me estoy deslizando Sí Esto es una zona de guerra O sea, de esa forma Es que vamos a matar Las Sí Las avispas O lo que sea Que son Lo que dice Mi cuenta de Free Fire Se borró Cuando la aplicación Limpiaba El dispositivo Qué extraño ¿Por qué se ve esto? Oh, aquí Aquí Lánzale al muñeco Al muñeco de arriba Ok 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 Ah El que se me apunta Ahí Ok Acá Ahí también Puede Dispararle a esto También Tal vez No pase nada Pero Estamos Experimentando Bueno Pues Continúa ya Ya Una Calurosa Bienvenida ¿A qué? La verdad es que se equipa acá Sí, mira Tiene que ponerle Cosa a esta puerta Miel Ale Tu turno Oh, esto está bien chévere Me gusta Ahora nos sentimos poderosos Ah Ok Sin estallarlo Pasa primero Pasa primero Ok Ok Ya Ok Ya Yo le disparo a eso Pensando que hay que hacerlo Pero Yo creo que no Ok Eso lo hace pesado Sí, lo hace pesado Y esto de acá arriba Disparale allá arriba Espérate A ver A ver A ver Hay que tumbarlo No pasa nada Creo que hay que tumbarlo No No Ya Esta pistola llega lejos Ponle ahí A ver Ahí Mira Ahí En esa soga En la soga En la soga Abajo ahí Estoy intentando Donde tiene el rollo El rollo Al blanco Al blanco Hay un blanco ahí No Tú tienes que ponerle ahí Ah Ok Tengo que ponerle aquí Que esto baje Baje la madera Y entonces tú le disparas Al blanco Ah ok Al blanco Al blanco Al blanco Sí, pero es que tú le pusiste grasa Yo creo que ahí está bien Yo creo que ahí está bien Y ahora Es una tragedia ¿Verdad Loprex? Pero Hasta donde yo entiendo Debería poderse haber grabado En una nube O algo así Yo creo que hay que elevarlo Mira este blonde Te envía saludos Loprex Hola Loprex Saludos para ti Loprex Entonces ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Ah Ya sé Ya sé Ven acá Ven acá Ven acá Hay que hacer Que esto suba de nuevo Rompe Rompe Los La grasa La grasa Ok Ahí Yes Me acordé Ahora Le he dejado el blanco No No le he dejado el blanco Todavía Voy a intentar llegar ahí Ah No Muy lejos Voy a tener que Voy a tener que Jalar esto otra vez Para poder pasar Y ahora rompe Eso otra vez Voy a darle por aquí No No por aquí arriba Por arriba Yo creo que puede también Ahora Ya yo subí ¿Cómo tú llegaste? Brinca Ahí Ahí Ahora Progreso Como dice él Ahora Hago que este baje Bien Ya este juego está bien entretenido Todo tiene que ser en pareja Todo Ahora Rompe esto Me imagino Por serte la cuenta Estaba por el Facebook Que bueno Pues algo así Es a lo que yo me refería Al hombre No No Me caigo Algo así Hay una nube O algo así Que te lo grabe Aquí Que verá que hacer Lo mismo No rompa No rompa Ok Vamos bien Vamos bien Hacia acá Y ahora Ok ok Hago que esto baje Nos atrevamos encima Ahora rompe eso Ahí No sé si tú puedas romperlo Ok Se rompió Hay que usar la mente Hay que usar la mente No se pega ahí Dale a ese Ese blanco Que está ahí No se No se pega Mira hay un gancho Ahí mira No se pega Hay un gancho Ahí ve Yo creo que ahí se pega Ajá Ahí se pega Vamos hacia allá No sé No sé a dónde tengo que ir Ah espérate Hay uno que tiene que enganchar Ese tú tienes que engancharte Y yo dispararle Sí dale Dale Tú no te puedes que la he enganchado Dale Disparale Espera que suba Ok Ahí es Es verdad Aquí todo es sincronizado Ahora Dale de nuevo al blanco Dale otra vez Tiene que haber una área Donde yo pueda engancharme Ahí no llega Ahí no llega Hay un hacker De free fire Que transmite en vivo Y comentarios muy feos Siempre hay personajes así No sé por qué Yo no sé qué diversión Le ven a eso Todo el hacker No es jugador Para mí Te perdo Ah no ¿Guelpeaste abajo? Sí Pero no Ah ok Deja a ver si puedo llenar Aquello de aquí Eso es lo que tienes que hacer Llenarlo No lo llena Tiene que ser más cerca Dale al blanco A ver si sucede algo allí No sucede nada allí Aquí No nada Disparale a ver No No hace nada ahí Ahora sí No hace nada Ahorita está transmitiendo en vivo A esa persona Díselo Y allá Ve mi cámara Dale a eso Wow Y entonces Entendría yo que No No creo que Es necesario que tengas los dos ahí Vuelve a darle al blanco A ver Ahí O al blanco de Sí al blanco A este ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Y si hago que esto Baje de nuevo? Pensando Pensando ¿Qué tú crees que sea? A ver A ver Voy a saltar A ver No Había que experimentar Se nos engancha Es necesario que tengamos los dos allá O también Puede Puede que Puede que pueda trepar aquí No Rompe otra vez A ver si puedo saltar así Buen intento Lo que no sé Es si Yo no puedo Vaya mejor por otra superficie Dale 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 vuelta otra vez Dale otra Ya él dijo algo Él dijo que tiene que ser una superficie Que se pegue Hay una superficie Que se va a pegar Esto Ah ya Abajo Era Pues yo creo que Dale blanco No Esto no Esto no te puede enganchar Y entonces ¿Cómo es? Nos atoramos aquí Oh quédate Déjalo ahí Déjalo ahí Ah Tenía tres cuentas muy buenas Con cosas únicas Pero perdí Oh Pero no te la guardaron ahí Lopre En Facebook Hay que ver A ver Quiero que va Ah Ven ¿Cómo? Alguien sabe Cómo pasar esta parte Estamos un poquito atorados Entonces Esto no te puede pegar Buenas cosas Ah Mira Allí hay una trampa Si pero el problema Es que El que se Suba ahí Va a bajarse La trampa Sube tú Sube tú Ven acá tú Tal vez Eres tú El que tiene que estar ahí Yo bajo esto Intenta subir tú Oh yo creo que no puede No no puedo Porque ¿Y quién va a activar la cosa? Sí Sí No Superficio Que se pegue Ya lo estamos atorados Dale otra vez al blanco A ver Aquí Sí Sí Ahí No hace nada No hace nada Sigue dándole A ver si es que tiene que Cuál velocidad Pues tiene que Yo creo que Como que No pega a ti Y brinca para allá Ya yo lo intente Mientras yo le doy Sí pero que Que esté dando vueltas Ok Voy para allá Ok Dale vuelta Sigue dándole vuelta A ver si sucede algo Aquí Si tú te pegues No 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 me da Opción Para Agarrarme Ya Estamos atorados ¿Cómo saldremos De esta miseria? ¿Y la puerta esa? Ataca la puerta No No Fue bueno que intentáramos La trampa ahí Si Ya yo intenté La trampa también Wow Nada absorbe esto Quiere dar la superficie Como muy lisa Si es muy lisa Oh no 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 me cae Algo Algo ¿Cómo vamos a hacer eso? Estamos bien atoraditos Piensa 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 Blonde Algo no estamos Haciendo Se me está Quedando el cerebro Ah pero espérate Ah pero espérate Tú no te puedes pegar En la superficie Esa superficie No Tal vez Las de abajo A ver Voy a hacer una prueba Yo no me puedo pegar A esto Digo yo Pégate En la pared No se quedaba pegado ¿Cómo salir de aquí? Voy a intentarlo No Intento pegarte ahí Alguna cosa Aquí estoy Digo yo Tú no te pegás ahí En esa superficie No se pega No se pega No 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 se pega Si yo pudiera Pegar Aceite Grasa Aquí Pero no No puedo No El video Entretenido Por el COVID-19 El COVID-19 Famoso ¿Verdad? Ya yo espero Que eso se acabe Ay Si hombre Mira El blanco Tiene una superficie Que no No se pega A esto Pero hay otras Que sí Si tú saltas No te pega Desde ahí No No se pega No se pega No ¿Cómo vamos a hacerlo? Tal vez si yo bajo esto un poco Tú puedas trepar Intenta a ver si tú puedes trepar Estás bastante alto Pero intenta No 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 vas a morir Ok Un poquito más bajito Ahí lo bajes un poquito más No No pero salta dos veces Salta dos veces No Ok Un poquito más Ahí voy ¿Qué hacemos? Un poquito más ¿Qué hacemos? No Otro poquito Cosa que dé suficiente altura Un chimo Una gota más Yo creo que Ah no puede ser Y ahí no Yo creo que ya no llegas ahí Salta dos veces Salta dos veces Ahora sí Lo malo es que No sé cómo voy a romper eso No que no puedo Trata de saltar Trata de saltar Intenta a ver A ver si llegas con el doble Salto No Nos atoramos aquí Me voy a decir que yo tengo este Dispárala a ver Pero andamos todos muy bien Y COVID-19 Un feo cero Para afuera de COVID-19 Por lo menos ya Ya casi todo el mundo Se está vacunando Ya pronto se acaba Y si tú le lanzas flecha Hacia lo contrario ¿Qué sucede? Espérate Oh Vamos a ver si yo le puedo Pegarle un poco de esto ahí No Funciona Rebota Dale al blanco Dale al blanco Ay Lovre Dale al blanco Solamente puede girarse De un solo De una sola dirección Vamos a ver algo Vamos a ver algo No No lo Voy a ver Voy a ver si le puedo poner de esto En todos Intenta atacar Donde no está Lo amarillo Donde no está La sustancia Intenta atacar El blanco Pero sin golpear El explosivo No se puede No se puede Mira Sale el explosivo Ya estamos bien atarados aquí Ok Vamos a ver ahí No No golpee No golpee Marna No golpee Pero es verdad que no sabemos que hacer aqui Como vamos a salir de esto? Entonces yo no puedo subir Como vamos a salir de aqui? Nooo Pero entonces no se puede pegar ni nada No, no se pega Mira, lo voy a intentar Oh se pego, se pego, si Si se pego Yo te lo dije, brinca, brinca Pero es que ahorita yo intenté Y no se podía Ya Diadre, me cogio de sangano eso Ahorita yo intenté eso Y el resbalaba Yo te dije, intenta pegar Como ahora no resbalo? Me cogio de sangano Estas experimentando en una acorna Realmente son malos Gracias al hombre Gracias por la paciencia Nos atoramos ahi momentariamente, pero ya Cállate Eh, donde tu estas? Aqui Mira, yo, yo hice que esto bajara Como tu llegaste ahi? Como tu llegaste ahi? No vi que movimiento hiciste Me brinquei ya Pasaste por aqui? No, no, no Antes no me estas viendo Deja de ver Deja de ver, deja de ver Voy a mirar tu camara No estoy mirando tu camara Ok Estas ahi Como se sube esto? Ahhhh Ok, asi asi No sube Rompe este de aca No, ese no era Por romper lo otro Tienes que poner solo Tienes que poner solo A y B No Como es? Ok, yo creo que es por aca Tenemos que trepar aqui Creo Bro, no te caigas El no trepa ahi No Yo creo que no, yo creo que no trepa ahi Estalla eso Estalla eso No, no, estalla esto Esto de aca Ahora nos trepamos aqui Ahhhh Espérate un momento Trepate tu Ahora yo hago que esto te suba Ahora si Ahora si Entonces Trepate ahi Salta Ahora Ahora hago Ahora hago que esto te lleve al otro lugar Y ahora Ahora continuas Yo evito que te caigas Ahi estamos Trasante al proximo Ahi Ahora Creo que tu tienes que hacer que yo pueda subir por aqui Exactamente Ya Ya La toraca nos dimos fue algo bien estupido Es que el El tanque de gas Decía que era resbaloso Y yo intenté y era resbaloso Parece que Ese lado en particular no resbalaba Por eso fue que logre Agarrarme de ahi Dice que no puse el boton Ah Ya Ya la pulsaste La pulsaste Ah no pero eso Eso es lo que hay que hacer Pulsale Dale Disparale No sucedio nada Ahora Bueno vamos a pulsar el boton No no hay mas nada No 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 Aquí hay tres botones Esto parece una licuadora Corriente Corriente Licuadora Parece una Una licuadora Cual la activo Mira una calavera Eso se ve como que te va a matar Un rayo te va a matar Te va a batir El acorn este Este es el mas inofensivo que se ve Vamos a activar este Te transforma en un acorn No Se lo se No sabia que hacer Vamos a activar eso otra vez Y voy a intentar detenerlo No No lo puedo detener A esto porque tiene que darle no Ok Vamos a ver Aquí hay unas instrucciones Ya no Eso esta bien dificil de entender B y A dice ahí Vamos a activar este Vamos a activar este De acá No puedes hacer nada No Nice moves Me Estoy cansado de ver Ops El botón de frente Este No 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 puedes hacer nada ¿Cómo? ¿Cómo te voy a rescatar? Voy a activar Este Y luego este No No puedo activar mas de uno simultanamente Tiene que darle stop Yo creo No 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 puedo Dale Dale a ese Voy a darle a este No puedo darle a mas ninguno No puedo apremir 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 mas ninguno Eh... El que da vuelta El que da vuelta A la licuadora Yo creo A ver si es... No 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 si no era No no si no era Ve ahora se salió el botón de stop Ah, te saque de ahi No voy a dejar que te olvide eso No, 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 no Estalla eso que no me deja ver los botones Entra otra vez, o entro yo No, yo creo que no hay que entrar ahi otra vez No hay que entrar de nuevo Pues vámonos, vámonos a ver si podemos hacer algo en otro lugar Yo creo que hay que hacer algo aquí, de verdad Que no puede ser que solamente sea para que entraras y salieras Yo veo algo aquí, deja ver ¿Qué es esto? ¿Una ruleta? ¿Qué es esto? ¿Una ruleta? Estoy mirando a esto ¿Cómo? ¿Dónde tú estás? Vamos hacia allá, vamos hacia allá Esos son como clases estos Esos son como clases estos ¿Será otro minijuego como ahorita? Oh, aquí hay intrusiones también ¿Qué es esto? Si le das vueltas, la persona está arriba Luego se enciende algo Y luego la persona se sale Algo así que entiendo ¿Dónde hay que darle eso? 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 ¿Dónde se comienza? Tal vez así Enciende tú, a ver Si es así ¿Dónde hay que darle eso? Ok Tiene que darle a todo Yo creo Ok, ahora No morí, no morí Interesante Interesante Este está listo Entonces Oh Vino el carrusel para acá Ahora nos vamos William el hombre de la grasa No, no llegó Está allá ese que está ahí Ahora sí Tendría que darle a ese Ah ese que está ahí Ahí sí Según nos vamos acercando Jerónimo Ok, ya Me siento contento que ya no fuimos de la De la dorada que teníamos Ok, mira Yo la ataco y tú la estalla Ahí se hace muy bien, buen equipo Muerte para Para las avispas ¡Déjame un match aquí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hay más! ¿Dónde están? ¿Dónde están? No las veo, no las veo Ah, mírala ahí Pero yo creo que tenemos que hacer algo Ok, ya, ya Yo pensaba que iban a seguir saliendo Quieto, no lo podemos estallar ¿No? No No se puede Hay que seguir pa'lante Yo creo Sí, vámonos, vámonos Aquí... Estalla ahí, a ver A ver si eso rompe No Tiene que tirarle allá No No pega Hay que hacer algo acá, creo Vamos a ver aquí Oh, mira, lo estoy llenando Ahí, ahí dentro Eres tú, eres tú que tiene que subir Sí, sí Espera, espera No lo, no se estalle Ahora 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 No sé si... No sé si... No sé si tú puedas... No sé si tú puedas llegar hasta acá No sé Tiene que bajar eso, mira Ah, ya sé, ya sé Voy a hacer la cadena Como una mecha Ya, me avisa Todavía, todavía Ahora Ay, eso es usar la mente Como no lo usé ahorita con el tanque de ya Lo estoy usando ahora Está ya ahí, a ver Ah Venga Oh, era adentro Mira, está usando tu mente también Eso es bueno Dos mentes trabajan mejor que una Sigan a las arañas Ok, rompe aquí Dale aquí, me da curiosidad Esto es para algo Mira que bien Ok, vamos a seguir investigando primero Yo creo que esto es el minijuego Tira y afloja, un minijuego Aquí, aquí Ponte en el otro extremo No, tú tienes que ir al izquierdo, yo tengo que ir al derecho Oh, esto es a jalar la cuerda Ok Listo ¿Estás listo para caer en el cajón? ¡Está voy a ganar! Voy a caer a ti ¡No! 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 ¡Sí! ¡Soy el maestro de la rueda! ¡Una ganación y ya eres un maestro! ¡Gané! ¡Vamos, vamos a seguir! ¡Yo soy el maestro ahí! ¡Oh, esto es una... ¡Esta es solo! ¡Más, mi chica se lo hace! ¡Muy duele a mi pierna! Cuando salga de esta rueda ¡Estoy a beber un frío de café! ¡Estoy a beber dos! ¡¿Qué si estamos enredados aquí? ¡Estoy enredados con esto! ¡No sabes eso! ¡Soy a Rosas y rompamos la cajón! ¡No! ¿Qué si nunca llegamos a ella? ¡Pero, stop talking! ¡Pero te dejas hablar! ¡Pero te dejas! 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 ¿Dónde están estas carreteras incluso van? ¡Déjame! ¿Dónde están estas carreteras incluso? Tengo que subirme. Tiene que estar pendiente saltando de lado a lado. ¡Está pendiente! ¡Eso era lo que tenía que hacer! ¿Y tú vas bien? Sí, voy bien. Más o menos, ¿verdad? Me arrojan los... ¡Ah, llegué! Te espero. ¡Ahí voy! ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! ¡Ahí voy! ¡Ya está llegando! ¡Ahí voy! ¡Ahí hay algo! ¡Sí! ¡Vamos a destruirlos! ¡Hay más! Yo creo que no. Ahora no vienen las avispas. Siempre me da curiosidad de darle a los... a los radios esos. Empezar algo aquí. ¡Aquí hay un hueco! ¿Me moriré si entro ahí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! La curiosidad me ha arreglado. Tiene que darle ahí, mira. Ah, pues si acaso vienen a avispas de ahí, eh. Ponerle un explosivo red y tú... Mira, y ahí, ve. No. No, no está ahí esos explosivos. Esos pues si salen avispas. No, mira. Esto está aquí, ve. ¡Ah! ¿Dónde? Allá. Tírale ahí, que me pueden salir avispas de ahí. Y acá. Y... Creo que ya son todos. Ahora veamos cómo abrir esto. Ah, es de este lado, de este lado. No, no, no. No la golpee, no la golpee. Tengo que hacer que el peso le dé vuelta. Oh, oh, oh. Viene, 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 viene. ¡Muera! No les tengo miedo. ¡Ja, ja! ¡Muera! ¿Qué más quieres? Ok, vamos, continuemos. No, para el otro lado no es. Ahí está el único lado que se le puede dar vueltas. Oh, oh. No, no. No, 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 no. ¡Salí el jefe! Ah, por la espalda, por la espalda. ¡Ese es el jefe! ¡No! ¡No! Ahí está la espalda que tienes que darle. Códelo, códelo por la espalda. Bueno. Se atacó a ti. La, 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 la vi, la vi para guerrera. Ahí, ahí di, la espalda. Ok. Voy a poner ti. No me... Ufff. No me volverás a golpear. Espérate. Ahí lo agarré. Ahí va hacia ti, hacia ti. Le di, le di la espalda. Ok. Espérate. Espérate que se ponga de espalda. Ya. Tiene la espalda, tiene la espalda. Me está atacando, espérate. Sí, que te está atacando a ti. Ahora, dispara, dispara. Bueno. ¡No! Espérate que se ponga de espalda. Ahí, ahí. Bueno. Creo que... Creo que ya lo mojé de huevo. Ahí. Ahí, ahí. Espérate que tú... Ja, ya. Ya lo tengo medido. ¡Muere! Un poco más. Ahí va. Ahí va. ¡Morirás! Ahí ya. ¡Ya! ¡Ya! Seguimos. Sí. Parece así. Vamos a pasar esa espalda. ¡Vámonos! Sí. 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 Hay alguien bastante grande ahí. Las reinas. Las reinas. Eso era un soldado. No, no. Es solo una espalda dentro de un robot. Sí. Un muy grande robot. Está tratando de matar a nosotros. Sabes, quizás deberíamos regresar. ¡Mira! ¡Mira! Ya lo de ese libro es un troll. No, no. No, no. Estuvimos, ya sabes, explorando las... Las primeras. Sí. Creo que te pareces miedo. Como tus pequeñas chicas. No, no de todo. Estuvimos solo scouting. Preparando para la misión. Sí. Claro. Preparación es la clave. Muy bien. Pero recuerda. La colaboración es también. Es una operación muy peligrosa. Es una operación muy peligrosa. Es una operación muy peligrosa. Bienvenido. Él no sabe el trabajo que hemos pasado. ¿Estás listo? No. Y huela también. Gallinas. Gallinitos. Algo así le dijo. Payasos. Jugaremos un ratico más. Vamos. Aquí hay. Estaremos llegando a la reina. Ahí. Tutut, no. Sí. Oh, esos son gusanos. Dale. Uff. Dios mío. Pero yo me siento un dios con esto. Vienen más, vienen más, vienen más. Vienen más, vienen más. Ah, hay que destruir la... 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 ¿Dónde estás Allen? Sí. Sí. Tírale mucho ahí. Sí. Uy. Qué grandes son esos gusanos. No. Oye, trampa, trampa. Trampa. No, ya te oí una bomba. No. ¿Dónde estás? Son muchos. Voy a intentar darle al nido donde salen, el panal. Ahí explotas esto cuando puedas. Dale, siguieron, esquívalos, no los ataques. Ven por el nido. Ven acá, dale al nido. Ahí. Ven, ven, ven. Estalla eso ahora. Bueno, pensé que eso iba a abrir. No abre, ok. Por acá. Ahí, dispara ahí. Ah, no ha llegado. Un estilo. Oh. Ahí, 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 ahí. Sí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Esa es una cosa. ¿Dónde vas? Disparar arriba cuando pueda. Y al otro, cuando pueda. Ok, llegó otro. ¿Esa es la reina? No creo que esa sea la reina. Si tú, si tú le rellenas yo le doy. Sí, eso estoy intentando. Ahí. Me está ahí. Dale, que empleado. Te toca, te toca a ti. Dale. 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 Awww. Dale. 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 Está preparado. Dale. Ya casi, ya casi la matamos. Dale, dale. 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 ¡Estamos bajando la boca aquí, al menos! Hey, estás bastante bien con esa marcha. ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver si es por aquí. ¿Por aquí? ¡No! ¡No! Tienes que brincar hacia afuera y hacia arriba. He caído otra vez. Es un poco complicado. No puedo treparle el último escalón. A ver, por acá. El último escalón no me deja. Yo subí aquí. No, no te deja. No es por ahí. Vamos por acá. ¿Quién es? ¡Ah! Sí, sí. Por aquí, mira. Por aquí. Por aquí. Por eso fue que tumbamos los... los... ...las botellas de brillo. ¿Estás aquí? Voy. ¿Te caíste? Sí. ¡Ey, Andropody! ¿Cómo estás otra vez? ¿Estás por ahí, Andropody? ¿Qué? ¿Qué? Perdona que no oí tu comentario rápido. Estamos bien concentrados aquí. ¡Fuuu! ¡Come on! ¡Dale! ¡Ato! ¿Te caíste otra vez? ¡No te callas! Otra vez Se ha caído tres veces Haz los dos saltos principales Y después el impulso Ahí 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 Está aprendiendo, está aprendiendo Ahí, ya Ahí Perfecto, dale, vámonos Hey, ¿está tu cámara, amigo? Oh, mira esto ¿Entonces estaban los perros corriendo de algo? ¡Mucho! ¡Un acción! ¿Nos sacaron una foto? ¡Quieres! ¡Vamos a posiciones! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Sacaron una foto! Ahí va ¡No! ¡No! Espera, espera ¡Mirate ahí! Ahí, ya ¡Yay! Ya Ahora ve, ve tú, ve tú Ahí mismo Ya Yo creo que tú puedes oprimir el primer botón Oprime el Y ¡Oprime el Y! ¡Ay! ¡Ay! Ya Ya No sé para qué son esas fotos, pero pues La de ahora Aquí hay que hacer algo Tírame una, tírame una Oh, me estoy yendo Me estoy yendo ¡Me estoy yendo! ¡Ja, ja, ja! Montaban la ardillita ¡Dale! ¡Vámonos! Hacia acá ¿Para dónde? Sí No, no por aquí ¡Hacia acá, hacia acá! No, no por aquí No, por aquí No, por aquí No, por aquí No, allá Ataca eso, Abel Ataca eso primero Ataca eso primero Está bien, no pasa nada Oh, otro jefe Oh, oh They think they're bringing out the big guns now No No Wait, is that It's the hammer It's the hammer You just walked, Cody Yara, ayúdame No No, no pueden matar a los dos al mismo tiempo They called me the exterminator They really don't Están aquí arriba de mí Están aquí arriba de mí Ahí vuelven, ahí vuelven Ya todavía hay más Tienen más Tienen más Mira ahí están haciendo el martillo ¿Lo viste? Sí No Son bien inteligentes Son bien inteligentes No, pero... ¿A quién apareciendo? Bueno Pero bueno, aquí atrás ¿Cuándo es? Los estamos matando Oh, nos caímos No hay que dispararle así Ah, yo creo que sí hay que dispararle así Ah, yo creo que sí hay que dispararle así to Nichi Yaro, esto está bien entretenido Ahí rompe eso No me quiero No mente Ahí adelante Mierá Mira3 martillos otra vez Wow, que muchos insectos de esos hay. Ah, puede saltar, salta. Si no te deja estallar, lo puedes saltar. Muera. Oh, me atoré. Ah, hay una pared. Llegamos, llegamos. No. Corre, tú puedes. Yes. Uh, el slow motion. El slow motion. Uriel, cuando es un free fire? Uriel, no lo sé, brother. Wow. Tres horas. Y ahora. Vamos, May. No podemos nadar en esto. Si, si estás dispuesto a llegar hasta el jefe y hasta ahí. Si, vamos a darle. Ok, vamos. Lo podemos jugar mañana otra vez. Wow, ahí va. Ok. Y ahora la reina. Quiero ver la reina. No necesitamos ores o algo. No necesitamos ores, Cody. Tenemos un motor. ¿Tenemos? ¿Dónde? Uh, está en tu mano. ¿Qué? Oh. ¿Va a utilizar eso de motor? Oh, sí. Muy bonito. Ok. ¿Era para allá? ¿Quién diría que algo así iba a funcionar? Ah, de todo. Oh, tengo que hacerlo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Exactamente. Yo creo que el bote tiene algo. No puede dejar que se choque. Si, vamos a ver, vamos a ver. ¡No! Es que gíralo. Un poquito... No, no, no. Está allá todo eso, está allá todo eso. Mantennos a salvo en lo que yo manejo el bote. Oh, la pared. Ah, está bien, la pared. No le hace daño. Ahí hay uno de frente, ahí uno de frente, ahí uno de frente. No, dispara acá, acá, dispara acá. Ahí. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Ahora, tío. Tal vez uno de ellos nos mate. ¡Vamos a ser sanado! ¡Oh, una vez más rápida! ¡Oh, una vez más rápida! ¡Cuidado ahí con la pared! Sí, voy a intentar. ¡Oh, oh, otra vez más rápida! Tengo que proteger el frente. Hay unos que están a punto de estallar. Espérate, espérate. ¡No! ¡Cuidado! ¡No van a estallar! ¡No! ¡Destruyelo! Ahora, corre, corre, corre. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¡Están de espalda! ¡Están de espalda! ¡Están de espalda! ¡Mira! ¡Mira mi pantalla! ¡Mira mi pantalla! Para que veas donde vienen. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Creo que es aquí. Supongo que es aquí. ¡Oh! Ok. Era tú el que tenés que abrir ahí. Ok. Ok. Queda un 60% de vida en la balsa. No, 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 no. Mira, hay unos de frente ahí. Ah, es por ahí que tenemos que ir. Mira como ellos gritan. Lo estoy intentando manejar lo mejor que puedo. El trabajo de francotirador. Vamos, vamos, vamos. Vamos perfecto, pero vamos decente. ¡No! Mira eso. ¿Qué están haciendo? ¿Se fueron? Espérate, creo que vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá. ¿Vienen? Los atacó. Tienen que impulsar la balsa. Ok. Oh, 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 oh. Uy, 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 uy. Hicieron un caballero. ¡Hicieron un caballero! ¡Hicieron un caballero! ¡Hicieron un caballero! ¿No se lo puedo disparar? Vamos a ver si podemos estallarle esto. No, pero no. Yo creo que no. Yo creo que vamos a tener que esquivarlo. Hay tres caballeros de esos. Tres tornados. Tres tornados. Dale, vamos, vamos, vamos. Si no nos movemos no vamos a llegar. No, no le hace nada. ¡No! Vamos por la orilla, por la orilla. Por ahí. Ah, ok. Si, yo están tirando vaina. Espérate. ¡No! Por ahí está el camino. Y el de alrededor le pone idea. Hay un explosivo ahí. Explótanos, explótanos. ¡No! ¡Ese no, ese no! ¡Noooo! Espérate. Estás atacando a los que no son. Espera, uno de frente. Fuego. Ok. Ok. Frente. Frente. Ataca, ataca eso, ataca eso. Ataca eso, ataca eso. Ahí, ahí. ¡No! Acá, al otro lado. ¡No! Ya estamos llegando. Ok. Estamos ahí, estamos ahí. Ahora... Hay otro... otro blanco. Ok, hay que darle acceso. Logramos. 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 Volviste, Andropolis. Andropolis. Está aquí. Entra aquí y allá. Mira los jellyfish. Hay una luz. Los jellyfish son malos. Yo creo que vamos a estar bien. Después que no nos caigamos. Vamos a estar bien. Vamos hacia la luz. Seguire hacia adelante. Ay, ay, Capitán. Ay, ay, Capitán. Ay, ay, Capitán. Ay, ay, Capitán. Sí, Capitán. Ay, Capitán. No, no. Yo creo que podemos auapearnos aquí. Sí, aquí. Ah. ¡Tira firme! Me dio ganas de estornudar Disculpen Por aquí, por aquí Tiene que ser por aquí Por lo menos no ser peligroso Ya te caiste No, me caí porque fui demasiado rápido Demasiado rápido Dale Dale Ahora por aquí Que lindo el lado Hongos Que bonito Mira, por aquí hay un camino Oh, mira esto Esto debe ser la historia del perro Dice que esto posiblemente es la historia de las ardillas Ah, sí, mira las cosas malas que le han sucedido gracias a nosotros O sea, a los padres Cuando están deshielbando el patio y todas esas cosas Mira eso Crayones Aquí, aquí Hacia abajo Y esto que está aquí Podemos bajar por aquí Oh Eso me llevó Tú tienes que controlarlo un poco Tengo que controlarlo un poco la caída Ahí Mira que nice Uy, uy Aquí, aquí Ahora el próximo me imagino que es este Parece un mundo mágico, ¿verdad? Bueno, es un mundo mágico Ah, está Oh Oh No Hay que quede arriba Hay que quede arriba Nos quedamos en el embajo mirándolo Pero qué chulo Es un, es un, un pez Pez gato Oh, eh Tienes que Ok, eso mismo Mira, parece que tiene los ojos que le guindan Sí Hay otro más adelante Hay que saltar, grado Oh, oh, oh Mantente arriba Mira los ojos Yo creo que esos son los ojos o antenas Arriba, 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 arriba Hay más Hay dos más adelante Claro, qué bonito se ve esto No, no te caigas No te caigas Oh Ahí Ahí ¡No te caigas, Cody! ¡Esto no es mi culpa! Sabes, estoy muy irritando Estoy agradecido de que estás en buena forma ¿Vale? Gracias ¿Esto en tu cuerpo real? ¿Esto en tu cuerpo real? Exacto Así que, disfruta de lo que se termina Sí Ok Desaca, desa, desa, desatasco arriesgado Esa es otro minijuego Esa es otro minijuego Esa es otro minijuego Esa es un minijuego de disparo No es lo que sirve ¿De qué sirve? ¿Qué sirve? ¡Ey, May! ¡Vamos aquí! Ah, ok Tienes que ubicarte Es disparándote Hay que hacer que uno de los blancos llegue al oponente. No te darás puntos a ti. jajaja 20-0 Dale, vamonos, hacemos un mini juego Ehhh, vamos por aqui Por donde fue que llegamos? Fue por aqui que llegamos Yo creo que es por aqui que hay que ir Yo creo que es por aqui que hay que ir Por allá Tiene que ser por aqui Oh mira esta eso otra vez La magia azul esa esta ahi otra vez Que ahora? Oh no, no, nooo Nooo Oh llegue aqui Como llegue aqui? Estas aqui? Oh ok, tenia que esperar por ti Nooo Ahora no me podemos disparar Hay que esquivar Ay no son tan dificiles hay que esquivar Jajaja Yo diciendo eso y tu muriendo Ahora si, ahora me toco a mi Si Ok, ya Ay esta salida Después que nos enamoramos los dos al mismo tiempo Estamos bien, mira eso El remolino Ok, ya podemos disparar Nooo Es una salida Si, puedo verlo Ah, ok Nooo te caigas Necesito tus tus flechas y mira el panal que hay allá enorme yo creo que ahí es que está la reina ya estamos llegando mira el ejército prepárense ellos son un ejército pero nosotros tenemos el armamento eso no es una reina avispa no, eso es un un acarabajo un toro ¿estás listo para esto? no estoy seguro ¡ay mamá! ¡el Zapp está adentro a él! hay que hacer lo que venga para esto mira, yo creo si, tiene que ser ah, yo lo lleno yo lo lleno con esto y ahí lo puedes estallar no tengo que hacer que venga esto que me caiga atrás a mí ahora sí ok, bien así, yes, yes ay, se me olvida eso cuando hace los rojos ok, ok ok, hagámoslo así déjame hacer que venga a mí cuidado que me caiga atrás ahí, ahí me queda una más, una más ahí, ahí ahí, ahí no, es de tarde ahora que salga la avispa el escarabajo no es rival para nosotros adiós, Laura espera, espera, espera no me matas soy solo una bea no, no me gusta ni los wasps ¿por qué estás en su lado? soy un mercenario soy un amigo que no quiere pagar ¿qué pull? ¿eh? ¿vermas? ¿sabes? ¿es un mercenario que tiene que trabajar como el clavo, me imagino? y gratis me pagas en necta oh, nos va a ayudar yo diría que lo vamos a montar como si fuera un caballo you can have as much nectar as you want I can you can have it all dale, vamonos oh, yummy, ho, ho what, what are we waiting for? oh, se fue ¿qué pasó? te sacó del juego compró ¿qué pasó? no voy a intentar enviarte una una solicitud de nuevo se te cayó, ¿verdad? ay, ya te envié la invitación ¿qué pasó? ay yo soy él ajá y tú eres ajá, ok ¿nos continuaremos donde estábamos? sí oh, ok ya se sacó del juego jajaja oh, podemos podemos controlarlo entre los dos ¡yupi! no, él brinca solo no, yo lo hice brincar tú tienes controles también tengo que disparar yo tengo que brincar los obstáculos y moverlos ¡ay, tú puedes, tú puedes! ¡ah! yo premí el botón de saltar ¿por qué no saltó? hay que saltarle entonces con más anticipación sí, él llega, él llega bastante lejos ¡ahí! ¡oh! 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 ¿qué pasa? entre los dos, tú disparas y yo esquivo ¿por qué es que dura mucho para recargar? ¡no! ¡hí! 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 ¿por qué no estamos ahí? ¡ahora! por lo menos ellos estallan sin utilizar la gelatina o el aceite yo creo que es yo soy el francotirador y yo soy el chofer no yo soy el atleta olímpico de salto de valla mira el ejército cae de ahí como él está vivo mira parece un avión no se murió le hicimos un yoshi a ver a ver ah la reina la reina es una máquina tiene unos palzos en el pecho y en la parte de la cola oh el martillo de nuevo ok vamos a darle a la reina oh es un escudo ok ok ahí wow tiene mucha salud dale tú puedes mientras sigamos disparándole vamos a estar bien se enojo el fuego el fuego oh y ahora como vamos a salir a eso esperate hay que moverse para la orilla se quedó ahí por lo menos tenemos que activar esto oh eso es por la espalda por la ra por la raza Vámonos a coger un poco de tiempo, de respiración. Tiene en el pecho, en el pecho. Voy a intentar ponerle en la espalda. Le puse en la espalda. Vuelve atrás, vuelve ya. En la espalda. ¿Es bueno o no? En la espalda. ¿Le diste la espalda? Te lo soporté. Le puse otra vez gelatina en el pecho. Ahora voy para la espalda otra vez. Ya tiene todos los lugares. Tiene que dispararle. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! Me agarró con las abejas. ¡Ah! ¡Un avión! ¡Un avión también! ¡No! ¡Esperate! Parece las ondas del agua, de explosiones, pero formadas por insectos. No podemos irnos tampoco. ¡Ah! ¡Despierta que si me muero yo también nos morimos los dos! ¡Ahí! ¡Dispararle en el pecho a la abeja! ¡Ahí, ahí! Bien. La cabeza, la cabeza. ¡Ah! ¡Me están sacando de la parte de atrás! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Me maté, me maté! ¡Me maté! ¡Ay! ¡No, creo que ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya casi lo matamos! ¡Ah! ¡No! ¡Nooo! ¡Avanzo que si te muero yo, te muero tú! Ok, ahora. En la cabeza, aquí te daré. ¿En la cabeza? Sí. ¿Destruí esos insectos? ¡No! Te fuiste por atrás y atrás no hay nada. ¿Destruí esos insectos? Porque si no destruye los insectos cuando nos vayamos, él va a jalarnos hacia acá con los insectos. ¡Corre! Ok, ahora sí, ahora sí. Hay uno de frente. Le estoy poniendo en la parte de atrás. Ok. Voy para allá. Le puse en la parte de atrás. Buena. ¡Yes! Y ahora que tenemos que hacer. Todavía, falta la cabeza ahora. ¡Oh, la cadena, la cadena! Espérale, espérale la cadena. Y disparale, espérale. Y disparale, espérale. Y soltale. Y soltale. Y soltale. Y soltale. Y soltale. Y soltale. Ellos están tratando de proteger la cadena. Y soltale. Ya casi, ya casi. Te duró mucho para recargar. Sí, y el mío se me está recargando mucho también. Mira, le están haciendo un escudo. Sí, sí. Sí, sí. La cadena, la cadena. Ellos están... Dale, explota, explota. ¿Dónde tú estás? Explota, explota. ¡No! Explota el escudo y la cadena. Hay que saltarla ahora. Ah, le puse un poco en la cadena. Le logré poner más en la cadena. La cadena. ¡Ya! ¡Ya! Ah, ¿de verdad era una reina? Bueno, una abejita. No, no, no. ¡Yo tengo la cadena! Ella es la reina. ¡Qué pequeña! No, no, no. Te dije, ¿viste? ¡Robot! ¡Es una cumbia estúpida! ¡No! ¡Puede! ¡No me asusten! Es que ella es una abeja. ¡Es Nectar! ¡Ela tiene Nectar para nosotros! ¡No me asustan Nectar! ¡Vamos a la cadena! ¡Ey! ¡Puede! ¡No! ¡No tenemos que... ¡No! ¡Cody! ¡Shoot the next attack! ¿Qué pongo a disparar a la Nectar? ¡Verdad, el Nectar! ¡Verdad, el Nectar! Eieważ. Hey. Agente 57. estilo Hitman. Sí, ¿verdad? Eso quedó bien... la película 3 horas y media ¿estás bien? nada, dejamos aquí y sigue el juego nadie pasa ahí de la población humana sin ustedes los humanos morirían ¿verdad? así que soy especial no, eres un traidor llegaron ¿por qué no te mataste a 5? los sicarios y todos los wasps no tenemos que matar a ella ¿estás en el mismo equipo? está bien con sus rifles sus metralladoras jajaja a los GTA jajaja 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 increíble ¿qué estarán disparando de esas armas? no son balas porque las balas son humanas serán semillitas oh, un avión, mira ahora se convirtió en Battlefield 5 jajaja ahora se convirtió en Battlefield 5 jajaja jajaja mira cómo suenan pico 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 son las ardillas más más tenegrosa de todas, pasamos esta parte, vamos a darle yo puedo disparar también, no dispara tú, no podemos chocar ya yo choqué Battlefield 5, GTA 5 que más las ardillas mafiosas las mafias, las mafias de las ardillas me recuerda a un arma de Battlefield 5, no son igualitos sí él toca a celebrar, él toca a celebrar oh hey Stalin, me pregunta de qué se trata el juego trata de, son es como mágico una pareja, un matrimonio que se van a separar y la hija está triste ella pide un deseo y ella se transforma en un juguete y ella tiene que tratar de arreglar su diferencia vamos por acá, vamos por acá oh ella tiene que tratar de arreglar su diferencia y básicamente arreglar la relación y estamos pasando por muchos lugares mágicos y diferentes cosas que hay que hacer juntos como ahora que estamos no yo estoy volando el avión y él está disparando oh y nos están tratando de matar unas ardillas mafiosas llegaron las ardillas alemanas Battlefield 5 señor con metralladoras y todo oh, ahora dispara, dispara yo manejo y tú dispara no se preocupa, es un Battlefield 5 un Battlefield 5 señor no golpeé la pared bueno bueno el piloto no es el mejor del mundo ahora vamos por acá yo siento que me da buena suerte parece, parece Star Wars, ¿verdad? no, Battlefield Battlefield 1 no, no, no no, no 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 tengo que celebrar de vez en cuando porque si no nos alcanza eh, eso fui ay, 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 ay oh ok, lo logré oh oh ah abre, 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 abre abre, abre, abre pbs jaja 있는 verse evasivas no Están atrás de nosotros, yo creo, alguno de ellos. ¡Fuego! 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 Nos están lanzando catapultas. ¡Destruye eso! ¡Destruye eso! ¡Destruye! ¡Destruye las paredes! ¡Fuego! Tiene su turbo. ¡Yo pensaba que había otra pareja ahí! ¡Ya mirá a la mafia! ¡Mi rey, mi rey, mi rey, mi rey! El general. Es militar. ¡Ven! ¡También! El 3 fighter también! El juego se transforma en diferentes cosas. No, estoy manejando el avión todavía. Mira ahí la aguja duke. Dale, dale, Chun-Li, Chun-Li. Espero que él no me deje moverme de ahí. El juego se transforma en Battlefield, en Puzzles, en Aventura. En Super Saiyajin. El KO de Street Fighter. ¿Qué juego es este? Estaba luchando ahí a los Street Fighter con las aldillas de la mafia. Ahora tenemos que manejar esto. Sí, tenemos que manejarlo, dependiendo de donde estemos. Muevete a la izquierda, muevete a la izquierda un poco. Guau, esto es todo junto. Todo es junto. Sincronizado. Ok, ahora un poquito para la izquierda. Izquierda. Derecha. Ok, derecha. Sincronización, trabajo en equipo. Izquierda otra vez, está la pared en la derecha. Ahí, acomodarnos un poco. Un poquito a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. No. Bueno, deberían haber perdido de nosotros en el primer lugar. Ahí, ahí. Derecha un poco. Centro, centro, centro. Derecha, derecha. Izquierda. Izquierda. No. No, no, no. Se transformó de un avión a un Gliver. Izquierda. 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 Yo no sé cómo ellos están entretenidos. Si están a punto de morir. Izquierda, Izquierda, Izquierda. No. No. Por lo menos ya comenzamos de aquí, de aquí. Dale, copiloto. Vamos por la izquierda esta vez. Izquierda, Izquierda, Izquierda. Izquierda, Izquierda. Estamos volando para ver la música de fondo como de Superman. Ahí está. Ahí está, Izquierda. Ahí está. Ahí está. Aquí. 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 En el medio. Aquí. Derecha Si Ahora derecha un poco Ah, hay que ir para el techo Para el techo, para el techo, aquí el, aquí el Bueno, ya se puso Ah, mira otra vez, otra vez la hija Dios ¿Recuerdas a él? ¿Tienes ese dolor de nuevo? Ok No te preocupes Pero cuando te sientes mejor, quizás podemos jugar con Moombaboon de nuevo Y todos los otros juegos que tienes para mí No hemos jugado con ellos en un tiempo Que pena, ya se cree que no le están haciendo caso Y es que ellos no están ahí El alma de ellos no están ahí Y salen de la ardilla Ya La nena está sola Realmente en la casa Pues los padres están ahí, pero es el cuerpo vacío Melancólico No Este juego deja una buena enseñanza Si Trabajo en equipo Pero Bueno Estás bien Estos llegaron Estos llegaron Ah, no puede ser ¡Oh, Po! ¡Oh, ah! ¡Eso es la última vez que me vuelvo por la silla de tu pavola! Oh, ah, 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 ah Tu eres un verdadera comédia, ¿sabes eso? ¡Ah, gracias! Veo vea ¡Oh, se me extrae! ¿Crees que está bien? Vea, vea, vea Vea, vea Vea que no ha pasado ¡Oh, Dios Oh, Dios mío. Vamos a hablar con ella. Sí, pero debemos tener cuidado. No quiero que le hagan. ¿Apuestas que me está diciendo que estoy muy mal con ella? No, no. Quiero decir que ella se puede que se pierda cuando veamos a nosotros. Quiero decir, mirad que nos hemos convertido en un hombre. ¿Recuerdas? ¡Claro que se recuerda! No, no. ¿Estás listo? ¿Estás listo para hablar con Ro? ¿Por qué no? ¡Era nuestra hija! Bueno, ¿puedes hablar con ella sin disparar a los demás? Claro que podemos. Ro no es el problema. ¡Era! ¿Ves? ¿Ves? No creo que estés listo. Espera, ¿estás intentando parar a nosotras? Creo que es. ¿Y vamos a dejarlo? ¡No! Bueno, él es mágico. Espera. ¿Qué si no nos podemos hacer a Rose llorar? ¡Tenemos que! ¡O nos vamos a estar acostumbrados como esto para siempre! ¡Ey, Stalin! Dice que, ¿qué dicen? No sé inglés. Básicamente ellos quieren hablar y comunicarse con la hija. Y no se atreven porque piensan que la van a asustar porque están transformados en juguetes. Y el libro ese, del amor, dice que ellos no están listos para eso. Porque se pasan peleando. O sea, que no han arreglado su relación todavía. Básicamente eso. Y ellos quieren ver a la hija, quieren hablarle. Pero no la están dejando. Oh, mira que hay otro minijuego. ¿Cómo es? Ah, ok, a revés, a revés, así. Tú vas en el otro. Cody, no nos vamos a discutirlo de nuevo. Solo diciendo. ¡Vamos a mirar a ti! Mira, vamos a un minijuego. El anterior te lo gané y yo, vamos a ver este. Ah, estos son... Ah... Ah... Yo no sabía dónde tú estabas. ¡Gana Battlefield! Dale, dale, te voy a dejar eso porque te gané el anterior. Vamos a... ¿Dónde? ¿Aquí? Tal vez. Mira, por aquí hay un camino. ¿Dónde será? Ah... Ah... Por aquí. Por aquí. Aquí hay algo. Ven acá, ven acá. Dale a esto también, a ver. Ay, ya le golpea al lado contrario. No sé para qué es eso. Vamos a seguir. Está por acá. Mira, la linterna. Vamos a seguir por aquí. Aquí hay otra cosa. Una linterna de volcán. Aquí hay otra. Yo creo que hay que senderlas todas. Todo lo que veamos. Vamos a encontrar una fuerza. Oh, mira. Un videojuego. Quizás están conectados. Ah, es que hay otro videojuego. Vamos a ver este, vamos a ver este. Él da un juego dentro de otro juego. Dice Stalin. D. Ah, tiene algo que relacionado con el hacking. ¿Entrará un password? Ajá. Ahí, ahí, ponlo. Ah, override. No. Otra vez, otra vez. Ajá, tenemos que hacerlo juntos. Ah, mira, así, como conectarlo. Este va aquí. Ajá. Era un juego adentro de otro juego otra vez. Faltan unos cuantos más. Oh, los cuernitos. Eh, este tal vez. ¿Dónde va? Aquí, la frente. Intenta la frente. No. Ellos estaban diciendo que eran fáciles, pero ahora se complica un poco. ¿Dónde va? Aquí. Ah, es la boca. Yo pensaba que eran cuernos. Es la sonrisa. Oh, no. Oprime el botón, oprime el botón, oprime el botón, oprime el botón. ¿Oprimiste? Sí. Repetidamente. ¿Dónde estamos? El peluche de la nena coroida. Porque te lo he comprado en el Museo de Espacio. ¡Lio! Rose me ha tomado en el Museo de Espacio y me comisioné por una misión especial. Yo soy la única que puede proteger a Rose del lado oscuro del universo. Bueno, también estamos asignados para proteger a Rose. Como sus padres... ¡Ah! ¡Hasta de mentir! Tu misión es de hacerla gritar. ¡Ah! ¡Ah! Realmente necesitamos esas lágrimas. ¡Mu más o menos! Ah, verdad. Él dijo eso. No, 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 no. Hay una mala idea. El papá de ella dijo que... ...cuando la vieron llorar, que necesitaban las lágrimas de ella. Por alguna razón. Y ahora él se está quejando de eso. ¿Pero por siempre? ¿Él solo dijo... ¿Pero por siempre? ¡Oh, Dios mío! Estoy teniendo un ataque de panico. ¿Qué deberíamos hacer? ¿En el espacio? ¡No se puede escucharte gritar! ¡Oh, por Dios que te diga, Cody! ¡No seas estúpido! ¡No estamos en el espacio! ¿Qué? ¿Dónde estamos? Escúchame, Rose y yo hemos jugado con su espacetro y tantas cosas que no podemos encontrarlos. ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Hey, Cody! ¡Para esto! ¡Oh! ¡Tenemos algo nuevo ahora! ¡Oh! ¡No se puede escuchar! ¡¿Qué haces? ¡Mira, lo hacen en gigante o pequeño! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Aquí está! ¡¿Qué? ¡Mustillo! ¡Nay, que me lo hacían aquí! ¡¿Quieres salir de aquí o no?! ¡E ¡Para esto! ¡Gracias! ¡¿Aquí está que te obtuvias todas las acas geniales? ¡Han mejor de la nueva, Cody! Mira que bien, ahora te toca a ti trepar con las nuevas botas que tienes, por favor, si yo crecerlo en cogerlo. Mira por aquí. Ahora vamos a seguir adelante. Yo estoy mirando esto aquí. Oh mira aquí hay algo. Y eso. Hasta el infinito dijo. Le falta el más allá. Y ahora cómo entró por ahí sin morir. Y eso. Hasta el infinito dijo. ¿Dónde tú estás? Arriba. ¿Arriba? No sé qué tengo que hacer yo. Tienen que abrirme. Ah, lo que pasa es que tengo que... Alright. Tengo que hacer esto. Y ese es este chiquitico, no? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora. Ya. Pasé. Ahora esto me toca a mí. No te moriste ahí. No te moriste ahí. ¿Puedes llegar aquí? ¿Puedes llegar aquí? Uh-huh. Yo voy para allá. Mira que hay otra cosa más. ¿Esto es otro juego? Hay que treparnos por aquí. Soy yo, soy yo. Soy yo el que entra. Mira. Hay una batería. Ahora vamos a salir de aquí. Vamos. Voy a ir grande a ver. Ah, mira hay una cámara. Algo, amigo. Ya. Ya. Mecome a darle a ver qué sucede. Oh, sí. Vamos, ven, ven. No puedo parar de girar. Veo que rescate de tu caja. Hay una tralla aquí, mira. En mi trabajo, no te vas a hacer eso, ¡no te vas a ir a la vida! No, no te vas a ir. ¡Para ir! Mira a esos portales, creo que podemos usarlos. Aquí hay los que tienen que respirar. Aquí tienes que traerte. Pero, por donde? Oh, por aquí. No, no es por aquí Atravesé el mapa Por ahí no creo que sea Por el portal Por un portal, tal vez Por aquí Hay una estrella aquí Yo creo que necesitamos Utilizarle esas estrellas Para hacer La lance Ahí viene una Hay una aquí No, no vienen Voy a entrar por el portal A ver qué sucede Bueno, vamos a seguir por aquí Tengo que accionar la placa Yo creo que así No No me la pones Intenta caminar Boca arriba No te deja No me deja Intenta activar la palanca ahora No te deja No me deja Adiós, a mí no me deja Pasar por allá atrás Fijaos que pequeñito soy ahora No me deja pasar por allá atrás Tienes que ser Tú de alguna forma Intenta ahí Intenta ahí A ver No Me presento pero no me dice La tecla Pero mira Cuando yo Cuando yo lo suelto Aparece para que tú puedas interactuar Un circulito azul Sí Pero no me No me lo tiro No, todavía ¿Y ahora? Yo intento pasar por donde tú estás Y no me permite ¿Qué hay aquí? Eso es lo que tienes que hacer Trepa Trepa por ahí Trepa por ahí Sigue, sigue Sigue para el techo Eso es lo que tienes que hacer Eso es lo que tienes que hacer Eso es lo que tienes que hacer No saltaste No, yo estoy vivo todavía Yo sigo para abajo Sí Yo pensé que me iba a caer ¿Eh? ¿Y ahora? ¡Ah, este Stalin! ¡Pique, loco! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¿Y ahora cómo trepo ahí? Oprime el pequeño Oprime el pequeño Ahí Ok Ya yo trepé aquí Ahora Bueno, vamos por aquí Voy por aquí Soy una hormiguita Ok Voy a ponerme el grano No, no funciona ¿Eh? ¡Ey, Mighty! ¿Cómo estás? Mighty, gracias por compartir el directo Me alegra verte también Ah, por aquí Por aquí Yo creo que los dos simultáneamente Sí Pisa ahí Pisa ahí Ahí Exactamente Estamos bien aquí jugando esto Estoy jugando con Con Compañero mío Blonde Él hace directo también Él está haciendo directo En su canal ¡Ay, Mighty! Gracias por el like También Qué bueno verlo Estuve dos días Que no Que no hacía directo Por aquí estamos Ok, vamos a crecer ¡Oh! Este es así Tengo tanto a bajar No, no bajen todavía Hay fuego Hay láser Bueno, yo creo que No fue mi intención Algo tienes que hacer ahí Y ahí La haces Ok Oh, sí Ya sé Ya sé Que es lo que tienes que hacer Tienes que intentar Trepar Al otro piso Que hay Ponte Ponte en el trampolín Trepa ahí Trepa ahí Ok Ponte ahí Otra vez En el trampolín Ahí Ahí Eso mismo Lo maté Lo maté Lo maté Sin querer Ok Voy a ponerme gigante A ver No No es gigante Oh, sí Es pequeño Es pequeño Tengo que pasar por aquí Casi no notaba Ese caminito Que hay por ahí Ok Llegué aquí Ah Te puedes Te puedes agarrar De mí Hey Mighty Eh ¿Para qué Plataforma De ese juego Ahora mismo Está para Playstation Xbox Y Computadora Tiene que poner Tornador Lo estamos jugando En computadora Dale Salta Y si yo salto A ver Ahí Ahí Yo te llevo Yo te llevo Yo te cargo Ahí Hasta ahí Salta ahí Es un juego Cooperativo Tiene que ser Todo bien Sincronizado Entre los dos Y Nos hemos reído Un rato Aquí Eh Necesito saltar Yo Yo creo que sí Sí Tengo que saltar Oh Entre los dos Le damos Puerta Sí Otra vez Otra vez Otra vez Ok Otra vez Nos estamos haciendo mal Así No 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 Synchronizado Ok Ahora Ahora a ver, tengo que ponerme pequeñito me imagino si, aquí hay una batería adentro ya activé la batería oa, ¿tenemos que regresar? no lo creo ah, bueno, está bien terminamos este ya hicimos este portal ya tiene las estrellitas puestas ahora nos falta este de aquí ahí llegaste ahora vete tú por uno y yo voy por el otro yo pensé que iba a chocar contigo otra vez, otra vez a ver, hay que saltar del otro lado hay que saltar, me imagino vamos a ver, hay otro carril voy a intentar ¿está bien? sí, sí, se puede se puede, se puede se puede, se puede voy a ir atrás de ti hay que saltar hay que saltar ahora, venga, acá ¿estás escuchando? siempre ahí, llegué y si me hago gigante era gigante ya sé que golpeé las otras ah, no se puede ah, no se puede no se puede ah, bueno es por aquí, bueno voy a golpear este de acá no funciona no funciona hay otro robocito ahí ah, ok, ok tú saltas hacia allá salta hacia esta salte hacia esta no, no no saltes ahora espera que yo la golpee aprovecha el impulso y saltas los robocitos ah, sí ahora ahora hacia allá dale otra vez no ah dale otra vez yo pensaba que ya tú estabas listo dale otra vez ya, ¿listo? sí dale, voy por ahí vuelvo ahí sí llegaste sí ahora tienes que caminar por la plataforma ¿sabes algún modo para me subir ahí? trabajando en él dame un minuto dale, ayúdame ¿hay algo ahí? hay una batería pero eso es cuando yo llegue ahí me tengo que tú tienes que buscar la manera de que yo pueda subir oh, mira aquí hay algo aquí hay unos botones pues eso tiene que ser oh, sí se hace un escalón acá espera, espera ¿cuál será la llama? espera, espera, espera quédate, quédate ok, ese es bueno me hizo un escalón y ¿dejo cuál será la otra? rápido no, tiene que hacerlo rápido tiene que oprimir el mismo otra vez ah, man estás viendo mi pantalla, ¿verdad? uh-huh uh uh we're getting hang of this I'm full now uh 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 vamos a ponernos pequeñitos uh y activo la batería ahora vas tú ahí voy ya terminamos este ya terminamos este este fue más fácil ah, nos queda uno y ya y hasta ahí lo dejamos por falta nos queda este el último lo íbamos a dejar hasta la hasta la abeja reina pero seguimos lo dejamos hasta ahí cuando terminemos esto ahora, ahora sí eh ajá eso se ve peligroso oh se puede se puede brincar encima oh uh yo me hice gigante porque la lógica me dice que el gigante es más fuerte ahora intenta trepar ahí y yo y yo le golpeo ay ajá voy a subir aquí arriba voy a subir aquí arriba supongo verdad ok vamos a seguir empujando esto ok entonces yo voy a ir aquí arriba ok oh me encanta este tesla plasma si, tienes que mantenerte ahí sigue corriendo me oh se puso sí me jajajaja tienes que seguir moviéndote ahora te llevo hasta ahí y... unas botitas gigante pequeño gigante pequeño gigante pequeño ¿Dónde está? Ok. Llevarlo hasta aquí, a donde yo estoy. Es un poco confuso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Me mataste! Creo que ahí te subes. ¡Me mataste! No, 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 no. Espérate, espérate. Ya yo sé. ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡No puedes! ¡Tal vez así! ¡Oh, sí, sí, sí! Pequeño, pequeño. Ahora peso menos. Y ahora hay que usar todas las mecánicas del juego. Espérate. Eh... Hay una... Ah, por aquí. Aquí. Llegué. Aquí está la batería. Eso me encanta. Hay que usar todas las mecánicas. ¡Ya! Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede ahora. Ya terminamos las tres. Oh, Dios. ¿Qué sucedió? Ah, sí. Esto, esto. Esto se... Ahora... Ahora está accesible. Hay otro en el otro extremo. Ah, déjame ella. Espérate, espérate, espérate. Para eso eran los puertales. Ahora gira. Le da... Vuelta al joystick. Oh, 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 oh. Oh, aquí vamos de nuevo. Oh, realmente me gusta ser desplazada. Es como estar en el espacio real. ¡Esto es genial! Claro, se ve bien brotar en las gráficas, ¿verdad? Sí, sí. La luna hace que se vea como más real. ¡Estoy nervioso! ¿De acuerdo? Blowing up is not fun. ¡Ey, ey, ey! ¡Está violentando, YouTube! ¡Ey, ey, ey! ¡Está violentando, YouTube! ¡Ey, ey, ey! Ya, me tienes harto. ¡Ey, ey! Ya, te voy a encontrar un camino desde este malo lugar. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Yo, arriba. Nosotros venimos de abajo, vamos arriba. Otro set de portales. ¡Ay Dios mío! ¡Más puertas! ¡Ay Dios! Muy entretenido, pero... ...lo dejamos hasta ahí. Sí. ¿Sabes qué es lo que hay aquí? Yo creo que es lo mismo. ¿Por qué las cosas que compramos tratan de matar? ¡Ahhh! 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 ¡Te voy a pisar! ¡Ahhh! Pero dejamos hasta ahí, dosis. ¡Yo soy tu amo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo dejamos hasta ahí! ¡Ya lo metimos duro! Cuatro horas con trece minutos. ¡Hola! ¡La cámara! ¡La cámara! Hay que meterle la cámara. ¡Oh man! Hay dos cámaras, ¿no? Y esto. Mañana le damos. Tú puedes medir. Bueno, nos vamos ahora. Nos despedimos ahora. Quiero ver si se lo puedo grabar. Yo creo que se graba solo. Sí. Hey. No, no, no. Eso no, eso no. Sí se graba solo. ¿Cada el nivel que subimos se queda grabado? Estás en pausa. Estás en pausa. Le pusiste pausa. Yo creo que se graba solo, sí. Ok. Ya le doy a salir. Sí. Estaba bien entretenido ese juego, pero ya hay que tener bien... Mucha precisión y concentración. Eso. Madre mía. Todavía. Es bien interesante. Es bien interesante. Por algo pesa 40 gigas. ¿40 gigas eran? Sí. Un millón de gracias. Los vamos a dejar el directo hasta aquí. Gracias Blonde por jugar un ratito conmigo. Gracias y saludos a todas las personas que están viendo el directo del canal de Blonde. Y saludos a todas las personas que vinieron a vernos hoy. Gracias a todos. Tenemos curiosidad de jugar este juego entre los dos. Ya que solamente se puede entre los dos. Y nos entretuvimos bastante. Vamos a dejar el directo hasta aquí. Y seguimos otro día. Continuamos. No sé que tan lejos estábamos en el directo. En el juego. Pero... Supongo que ya vamos bastante... Bastante adelantados. Ya matamos tres F, ¿verdad? Sí. Matamos la abeja y... Sí, matamos unos cuantos. Como tres. Yo creo que son tres F que matamos. La aspiradora, la abeja y otro más. No me acuerdo cuál era el otro. ¡Hey, Stalin! No sé que estabas ahí todavía. Gracias por haber estado en el directo a todos. A todos ustedes. Continuamos mañana. Si Dios quiere. Y... Ya quedan solamente dos días. O sea, mañana. Y el próximo día. El día 6. Vamos a comenzar el directo. Oficial. De Resident Evil Village. No se lo pierdan. Los invito a que vayan. A que pasen por mi página de Facebook. O... O mi canal de YouTube. Yo tengo el directo publicado en ambos lugares. Y... Vayan al directo que está programado. Y denle... Denle... Recordar. Para que les recuerde. Así vamos a comenzar el directo a las 11 de la noche. Con un conteo regresivo. Ya que el juego va a salir a la venta a las 12 de la noche. Vamos a comenzar a las 11 con un conteo regresivo. Y vamos a jugarlo. Vamos a ser de los primeros que lo vamos a jugar. Bien. Mañana podemos darle de nuevo a este juego. Podríamos darle mañana de nuevo. Vamos a ver. Sí. Y... Y gracias. Gracias a todas las personas nuevas. A todas las personas que compartieron el directo. Un millón de gracias. Y la... ¿Sabes? No saben cuánto se las agradece. Vamos... Yo creo que el primer juego que vamos a jugar. Puro. De PlayStation 5. Va a ser Resident Evil Village. La versión de PlayStation 5. La tenemos. Pero nada. Nos despedimos ahora. Gracias Blonde por haber estado aquí. A todas las personas que estuvieron. Nos vemos. Y vuelvo a los recuerdos. Pasen por el directo que está programado ya. Y denles recordar. Y si les quieren dar like. Muchas gracias también. Pues eso nos ayuda también. Así les avisa. Estén pendientes a eso. Y si me quieren seguir por Instagram. O... Por Discord. Todos... Todos los enlaces los tengo en la descripción de ambos directos. Tanto en Facebook como en YouTube. Si quieren pasarse a chequear. Estamos publicando imágenes. Yo publicé una hoy. De... De Resident Evil. Village. Algo que me sorprendió. Si lo quieren ver. Pasen por Instagram. Nada. Nos despedimos ahora de nuevo. Gracias. Gracias. De nuevo Blonde. De nuevo. Gracias a todos. Así mismo se lo pueden encontrar. El Blonde. Lo tengo en la descripción también. Gracias. Gracias de nuevo. Y pasen buenas noches. No se lo pierdan. El directo de Resident Evil Village. Conteo regresivo a las 12. Vamos a hacer un sorteo de ese juego. No se lo pierdan. Muchas gracias de nuevo. Y pasen buenas noches. Nos despido. Ahora sí. Adiós. Nos vemos Blonde. Nos vemos. No. No. Nuestro. No.